Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada de conmemoración de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, que organizan la maestría en magistratura y el Centro de Estudios para la Justicia. Saludamos al señor director de esta maestría, el doctor Alberto Dalavía, a la comisión de notables de la maestría, los doctores Martín Parrell, Felipe Jusito, Ricardo Guibur, Aida Kremelmajer, Jorge Banossi, Raúl Madueño, Gustavo Bocer, al señor director del Centro de Estudios para la Justicia, el profesor doctor Miguel Ángel Ciro Caldani. Agradecemos también la participación de las distintas personalidades que hoy nos acompañan y a todo el público en general que está presente en la jornada de hoy. Esta maestría desde sus inicios, en el año 2004, ha apuntado a brindar una formación superior en el área de la magistratura y nos enorgullece contar con 17 cohortes que han pasado por sus cursos, la acreditación de esta maestría ante Coneau en dos oportunidades, una gran cantidad de tesis defendidas, al igual que de graduados, entre quienes se cuentan miles de integrantes de los poderes judiciales de la nación y de las provincias. Y en estas fechas nos honra conmemorar los 200 años de nuestra universidad. Agradeciendo nuevamente la participación de los distinguidos expositores y de los asistentes a esta reunión, damos comienzo entonces a la primera actividad de esta jornada, que será una mesa redonda sobre el rol de la universidad en la formación de magistrados y magistradas. Doctor Adrián Ventura, subdirector de la maestría, moderará esta mesa redonda. Adrián, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los integrantes de este panel, que en realidad son los miembros de la Comisión de la Maestría en Magistratura, así que es un honor contar con la presencia de todos ellos. Sin duda, cada uno de los expositores va a tener un tiempo de 10 minutos, quizás haya que acotarlo un poquito más si nos vamos excediendo. Esta actividad comienza ahora y termina a las 17 y 30, y después continuamos con otras actividades dentro de esta misma jornada, pero la mesa redonda está prevista a finalizar a las 17 y 30. El primer expositor es el doctor Banossi. Yo estoy convencido que todos ustedes no necesitan presentación, simplemente voy a hacerla porque es el rigorismo, el formalismo de un acto académico, pero son todos profesionales distinguidísimos y me parece que no necesitaría presentación. El doctor Jorge Reinaldo Banossi, que va a ser el primer expositor, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho y en Ciencias Sociales por tres universidades, Buenos Aires, La Plata y del Litoral, profesor de distintas universidades también, miembro de cuatro academias nacionales de Buenos Aires, Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Morales y Políticas, Educación, y de la Academia Nacional de Ciencias, y también es miembro de dos academias reales de España. Es autor de numerosos libros, que todos estudiamos, y ensayos sobre temas de derecho político y público, ha ejercido funciones en todos los poderes de Estado, fue cuatro veces diputado en el Congreso Argentino, del 83 al 93, y del 2003 a 2007, fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dos veces presidente de la Cámara de Diputados, y presidente del bloque. También fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Interior, consultor honorario de la Procuración General de la Nación, secretario general del Consejo Nacional de Económico y Social, y con juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el año 2002. Doctor Banossi, nos encantaría que comience usted, nos honra su presencia. Adelante. Muchísimas gracias, me siento muy honrado por esta invitación. Creí que se iban a tratar dos temas, uno de carácter político y otro de carácter judicial, pero veo que vamos a comenzar por el judicial, de modo que no tengo ningún inconveniente en hacerlo de esa manera. Lamento que sean nada más que 10 minutos, porque, en fin, no es todo lo que uno quisiera decir. En cuanto a la justicia, qué mejor inspiración que la que animó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al cabo de su instalación, cuando al pronunciarse en el caso del Fisco Nacional contra Ocampo, en 1862, se manifestó diciendo que, cito, es el tribunal de último resorte que creamos para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción, como pertenecientes al Poder Judicial de la Nación, en donde sus decisiones son finales, y ningún tribunal nacional las puede revocar, de modo que en la esfera de sus atribuciones representa la soberanía nacional y es tan independiente en su ejercicio como el poder legislativo en su potestad de legislar y el poder ejecutivo en el desempeño de sus funciones. Como lo he señalado en su momento, en suma, la Corte es, al mismo tiempo, un tribunal y un poder del Estado, y ambas calidades y condiciones indican de por sí la importancia que ésta tiene. Claro está que cuando la Corte Suprema recibe planteos inusitadamente comprometedores, ya sea por su incompletitud, su inutilidad o por ser ajenos a la competencia jurisdiccional pertinente, es que en esas hipótesis la Corte Suprema opta por desestimar al planteo inapropiado, y hasta llega a expresar que esa cuestión es baladí, o sea, palabra que está en el diccionario, de intrascendencia o de poca importancia, y fue uno de los ex jueces y muchos años secretario, el doctor Esteban Imas, que había acuñado la expresión de dejar de lado las cuestiones baladíes. Pero el problema de fondo es otro, proveniente del disentimiento que se traduce entre los enfrentamientos de la partidocracia con la judicatura, que se malquistan a veces como si fueran malquerientes de mala voluntad entre un poder y el otro u otros, indisponiéndose hasta llegar a enfrentamientos que son incompatibles con la división de poderes en un Estado constitucional de derecho en que cada institución cumple sus roles funcionales según las potestades que le corresponden a cada una. Esa dificultad proviene de tanto en tanto y se debe delimir a tiempo, pues de proseguir así causa mucho daño a la actuación de las instituciones de la República, que sería el desquicio a la vista. Es imprescindible que los enfrentamientos cesen para que se vuelva al quicio, propiamente dicho. La independencia judicial requiere hoy una profundidad mayor a partir del debilitamiento de las notas esenciales del Estado de Derecho. Como bien dijo Miguel de Unamuno, el gran español, cito, en un país donde no hubiera justicia sería peligroso tener razón. Fin de la cita. La justicia debe ser independiente no sólo de los otros poderes del gobierno, sino también de los partidos políticos y de los grupos de intereses. No se trata de una cuestión de mero realce entre unos y otros, sino que está en juego el equilibrio entre los poderes como condición para el ejercicio de sus correspondientes funciones. En los regímenes autoritarios se manifiesta la tendencia y la tentación de tratar de hacer justicia por vía plebiscitaria, por pronunciamientos formales e informales del pueblo con el reemplazo de los magistrados. Es una proclividad riesgosa, pues se puede llegar a resultados irracionales. Es por ello que en la composición del Consejo de la Magistratura, artículo 114, el equilibrio, palabra fundamental, el equilibrio en la representación de sus estamentos debería ser corregido en la ley vigente, ya que el predominio de lo político desempareja a los demás sectores, o sea, a los jueces, a los abogados y a los académicos. En cuanto a estos últimos, los académicos, se ha olvidado la existencia de las dos academias nacionales de derecho que son del Estado y cuyos miembros gozan de autonomía, la de Buenos Aires y la de Córdoba. Del mismo modo deben superarse expresiones tales como administración, administración de justicia, por cuanto también debe evitarse servicio de justicia, que son inapropiadas, vetustas y erróneas, por cuanto la verdadera índole que cumplen es una función, alta función, la función judicial, es alta función, que forma parte de uno de los poderes del Estado jerarquizadamente. Y en el artículo 5 de la Constitución, bueno, se filtró, fue en 1853, la costumbre monárquica de la época colonial y se habló de administración. Puede haber un organismo administrativo dentro, por supuesto, de la Corte Suprema, pero no hace administración. La Corte Suprema está para una alta función propiamente judicial. Y la palabra servicio que se incorporó en la Reforma Constitución del 94 es totalmente inapropiada. Si uno busca en el diccionario la palabra servicio, figura servicio doméstico, servicio de inodoro, servicio de esto, servicio de lo otro, de cualquier cosa y servicios, pero no el servicio de la justicia. La justicia es una función y no un servicio. Cabe por último resaltar en este tema que el acto más delicado de los presidentes, junto con los senadores, es la nominación de un juez por cuanto se trata de quien tendrá la inamovilidad de su desempeño mientras dure su buena conducta, artículo 110 de la Constitución, todo el tiempo mientras dure su buena conducta, y decide a través de sus sentencias aspectos fundamentales de la vida y existencia humana. No es poca cosa, no es poca cosa. Bien señala Pierre-Rossin-Vallon, el famoso doctor francés reciente, que cito, la política en la era de la desconfianza, la democracia de aquí en más, no puede florecer si no integra en su definición sus riesgos de mal funcionamiento y no prevé en sus instituciones al medio para criticarse a sí misma, para criticarse a sí misma. Otra gran verdad. Y parafraseando al texto de la Constitución española, la clave del éxito judicial siempre reposará cualquiera sea la instancia del tribunal interviniente que se cumpla el mandato de la tutela judicial efectiva, la tutela judicial efectiva en el tiempo debido para el aseguramiento de los derechos y garantías que estén en juego de la suerte y destino de las personas. Por último, digo algunas cosas. Primero, recuérdese que el derecho fue siempre una técnica al servicio de la ética cuando, por supuesto, rigen las democracias. Si no rigen las democracias, es otra cosa. Segundo, que el desquiciamiento generalizado de una comunidad es alarmante cuando se comprueba el circuito que va de una generación a una degeneración. Es cuando se sale de quicio. En esos casos, la sociedad y el pueblo salen de su quicio para volver las cosas después a su debido lugar. Tercero, que lo cierto es que ni si contemplamos el problema cultural del que regresamos en este momento de la historia actual humana en la cual todos vivimos y convivimos, está caracterizado por el asalto sin excluir, por supuesto, el asalto a todo, el asalto incluso a las casas de gobierno, que también existe. También hay que tener presente que, digo, estamos siendo siempre esperando la inminencia de una revelación, que no se produce una revelación. ¿Habrá alguna revelación? Pregunta. ¿Se conoce algún día, se conocerá el momento de que esa transfiguración, ese cambio, la transfiguración que produce y se permite a través de los cambios y que es fundamental, produzca algo o alguien nuevo que tenga la figura o el aspecto de tener la calidad propiamente de lo que requiere la condición de ser estadistas? Sarmiento decía que la característica del poder es ejecutarlo por sí mismo, y eso es lo importante, saberlo ejecutar. Y por último, quiero recordar que al decir de Carlos Sánchez Viamonte, gran maestro del derecho constitucional y mi maestro en particular, por lo que le he querido, con plena convicción en el valor del derecho, citó y digo, quien hiciera una narración sintética de la vida institucional de las naciones de América, podría decirse bíblicamente que antes de la constitución era el caos, y ya entonces la idea de la constitución flotaba como el espíritu de Dios sobre las aguas conteniendo el secreto de la vida, es decir, recuperando la constitución. Si un mismo espectáculo de cierta especie se puede detectar, al decir de Vargas Llosa, el autor que ya todos ustedes conocen, con una mirada crítica en la frivolidad del espectáculo que se vive y se cuenta, es seguramente pues el intelecto del pensador, o el pensador del intelecto, cuando sólo interesa si sigue el juego de la moda. Y entonces, ¿qué le pasa? Que se vuelve como un bufón. Nada más. Muchas gracias. Doctor Banossi, muchísimas gracias. Lo invité a hablar en primer lugar porque siempre me sorprendió, usted fue un gran diputado de la Nación, y siempre me sorprendió su capacidad oratoria. ¿Pero le puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quiera, todas las que quiera. No, no, una sola aprovechando que fue muy breve para hablar. Usted al comienzo habló de entendimiento y de enfrentamientos entre la justicia y la política. El Consejo de la Magistratura, en sus diseños a través de estos más de 20 años de Consejo de la Magistratura, ¿el Consejo de la Magistratura no cree que favoreció que haya demasiado entendimiento entre los dos poderes? Entre el Ejecutivo y el Poder Judicial? Mi opinión, yo diría, no emitirla en términos muy prolongados. No, simplemente digo que por lo que he visto sucesivamente, porque también tuvo sus reformas, debió haber sido de alguna manera mucho más cuidado todo el sentido de las palabras que están explícitamente puestas allí. Pero mi opinión es bastante crítica al respecto. Bastante crítica al respecto. No he tenido nada que ver con todo ello, pero simplemente por lo que uno estudia y por lo que uno lee, se saben esas cosas. Muchísimas gracias, doctor Banossi. A continuación va a exponer el doctor Felipe Fusito sobre los condicionamientos políticos de la formación de los jueces. El doctor Fusito es abogado, doctor en ciencias jurídicas, profesor consulto titular en la Universidad de Buenos Aires, profesor extraordinario emérito de la Universidad Nacional de La Plata, docente en las carreras de posgrado y en el doctorado intensivo internacional de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, docente en carreras de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, director de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Se desempeñó como evaluador de proyectos de investigación en la UBA, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Litoral, miembro honorario de la Asociación Mujeres para la Justicia. Es miembro del Consejo Asesor del Departamento de Ciencias Sociales, de la Comisión de Premios y de la Comisión de la Maestría en Magistratura y de la Comisión de Postdoctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado los libros Investigación sobre la Educación Jurídica en la Facultad de Derecho de la UBA y Tesis, Tecinas y otros trabajos jurídicos. Sugerencias para su planteo, formación y desarrollo. Miembro de la Comisión de Maestría en Magistratura, el doctor Fusito, como dije, va a exponer sobre el condicionamiento, los condicionamientos políticos de la formación de los jueces. Doctor Fusito, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Me alegro de ver a tantos amigos y conocidos académicos y personas que así no veía. Bueno, aclaro, exdirector de la Escuela Judicial. Los cargos son técnicos, también a veces son políticos. En el breve lapso concedido, se me ocurre hacer unas reflexiones. Y nosotros, en la universidad, en nuestra universidad, en nuestra facultad, hoy estamos en un buen camino respecto a la formación de los jueces, una formación pluralista. Hemos pasado por muchas alternativas, desde la pureza de la sangre para ingresar como alumno, la adhesión para ser profesor, los arancelamientos, el carácter religioso estricto, hasta el laicismo. Bueno, ahora parece que en algunas cosas estamos en un buen camino. Pero, pensando en la formación de los jueces, y tomando en cuenta lo que en algún momento el doctor Banossi dijo al pasar, nosotros estamos suponiendo siempre, y hablamos siempre desde nuestro sistema, desde nuestro sistema pluralista, liberal, en el cual la división de poderes es fundamental, etc. En realidad, yo creo que no deberíamos suponerlo, porque este liberalismo partidocrático, entendido como una democracia real, que tratamos de lograr, en la cual no se trata de votar, sino se trata de tener derecho al disenso, por ejemplo, a la posibilidad de opinar, siempre acusado de hegemonía por aquellos que pretenden la hegemonía, y cuando la logran no dejan hablar absolutamente a nadie. Bueno, en este momento yo noto también un ataque importante a estos criterios, y se hacen desde otra razón jurídica, no desde la razón jurídica liberal partidocrática. Cuando se dice, por ejemplo, que el mérito es negativo, o que Montesquieu es antiguo, o que la división de poderes no debe existir porque el poder es uno, bueno, se está hablando de otro sistema jurídico, se está hablando de otra razón jurídica, que en principio no hay que negarlo, es una razón jurídica totalitaria. El poder es uno, el mérito no vale, ¿dónde no vale el mérito? Bueno, desde el iluminismo, el mérito rige, como lo señaló Macbeth, el acceso a los cargos públicos. Donde el régimen no requiere el mérito, es en la edad media, donde el juez, por ejemplo, es un servidor del señor Federal, y ocupa la función en la medida que el señor Federal es noble, no tiene ganas de administrar justicia. Cuando el señor Federal está ocupado en la guerra o en la casa, pues no tiene su servidor que administra justicia, no hay ninguna idea de competencia, de conocimiento, de nada. Por supuesto, podemos tener un Sancho Panza, que Cervantes nos plantea muy bien, que con el sentido común, que no le viene de más a nadie, puede hacer buenas sentencias. Pero, realmente, ¿dónde la formación de los jueces tiene importancia? En un sistema pluralista democrático, en un sistema totalitario, en un sistema donde el juez es un simple sirviente del poder único, donde es alguien que tiene que preguntar qué es lo que tiene que hacer, donde, a lo sumo, como gran modelo, podemos tener al juez Freisler del Tribunal Popular de Berlín, discípulo de Wyszynski, según el mismo Hitler, señaló, bueno, estos señores pueden querer ser más, mejores que el Führer para dictar sentencias, pero en este caso no hay que estudiar nada, incluso diría más, cuanto menos sepan, mejor es, cuanto más ignorantes sean, mejor es, porque si tienen algo de conciencia, en ese punto, van a poder estar más tranquilos. Donde la formación tiene importancia, donde la información tiene importancia, es donde podemos reconocer que el juez ha ocupado distintas funciones, y dentro de esto, se le ha requerido cada vez un mayor pluralismo en las ideas que tiene que incorporar. En principio, una idea de conocimiento, de desarrollo del pensamiento lógico, en el criterio de argumentación, sobre todo cuando pensamos que tiene que interpretar la ley, la norma, o la tiene que aplicar. Luego pensamos que requiere algunos elementos más de las ciencias que son más o menos próximas, de la economía, etc. Y más allá, podríamos pensar que si es un ciudadano que no tuvo todavía, o no tuvo la posibilidad secundaria de tener una formación humanista, sería bueno que también estudiara literatura, por lo menos algunos clásicos vinculados con el derecho, si no estaría nada de más. Pero todo esto, insisto, en la medida que reconozcamos que es un funcionario técnico, llamado a pensar sobre conflictos humanos, sobre una base legal, constitucional, pero con la libertad que le da a un sistema que no tiene que pedirle disculpas a nadie, porque aquí el liberalismo, que es una mala palabra, está pidiendo disculpas a todo el mundo, frente a sistemas que son mucho peores y que no han demostrado absolutamente nada de calidad. Esto no quiere decir que el liberalismo comprenda el exceso del liberalismo económico, quiere decir que el juez es una persona controlada internamente por los sistemas internos de revisión de las causas y controlada también políticamente. El sistema del juez, como todo, tiene que ser controlado. Entonces, sobre la base de esto, como tiene un área de autonomía, ahí es donde es importante la formación de los jueces. Fuera de este sistema, fuera de este modelo, realmente no debería aprender absolutamente nada, cosa que seguramente aquellos partidarios del totalitarismo político estarían totalmente de acuerdo conmigo. Esta es la sola reflexión que quería hacer y precisamente el condicionante político es solamente esto, libertad. Eso es todo. Gracias. Doctor Fusito, muchísimas gracias por su intervención. Le quería preguntar, ¿usted considera que el poder judicial, no la Universidad de Buenos Aires o no las universidades, sino que el poder judicial prevé algún mecanismo de formación continua, plural y liberal de los jueces? ¿O que se pueda desarrollar con éxito desde el poder judicial? Mire, por lo que yo vi cuando era profesor de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Nación, los profesores se llamaban con la misma libertad con la que se llamaban dentro de las maestrías o especialidades por el conocimiento. Cuando yo fui director de la Escuela Judicial de la provincia durante nueve años, busqué los profesores de acuerdo a mi propio criterio, que compartía, por supuesto, la mayoría del consejo, sobre todo la mayoría de jueces y abogados, de buscar los profesores más idóneos y que dieran las perspectivas más variadas dentro del marco constitucional y legal. Es decir, yo no puedo decir que eso lo vi practicar y lo practiqué. Ahora, si alguno quiere embajar un discurso único para generar marcos o cuadros políticos o militantes, bueno, el militante viene de militar, el cuadro político es alguien que va a obedecer cierta línea partidaria. Lo único que le digo es que espero que no y si alguna vez tengo que ser juzgado, espero jamás ser juzgado por un juez militante y preferiría serlo por un juez ecuánime, más allá de que nadie le va a negar que tenga su ideología política, pero sea que la tiene que sea moderada. Así que si la Escuela Judicial pudiera favorecer esto, estaría bien. Yo creo que en lo que yo vi se dio. Mi temor es que pueda no darse en el futuro, nada más que esto. Gracias. Muchísimas gracias doctor Fusito. Aida Calmajer de Carlucci, doctora, es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza, ex ministro de la Corte Suprema de Mendoza, con juez de la Corte Suprema de la Nación, miembro de las Academias Nacionales de Derecho de Buenos Aires y de Córdoba, entre otras, y miembro de Academias Internacionales. Profesora emérita de la Universidad de Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo, consta con 30 designaciones como profesora honoraria y doctora Noris Causa en universidades argentinas y extranjeras. Es profesora invitada en las más prestigiosas universidades italianas, francesas y de Latinoamérica, profesora de posgrado en distintas universidades del país y del extranjero, publicó 557 artículos monográficos en la Argentina y en el extranjero, miembro de la Comisión de la Maestría en Magistratura. La doctora Aida Kelmajer de Carlucci nos va a ilustrar sobre los orígenes de la UBA, Bentham, y el problema en la formación de los jueces y su influencia en la formación de los jueces. Doctora Carlucci, adelante. Muy buenas tardes, mi agradecimiento por la convocatoria a participar en este panel y como lo ha anunciado el doctor Ventura y esto uniéndose muchísimo a lo que acaba de decir el doctor Fusito, que yo no sabía a lo que él se iba a referir, pero creo que los orígenes de la Universidad de Buenos Aires están íntimamente vinculados a este planteo liberal que él acaba de formular y de defender y que anticipo yo también voy a defender. Cuando la universidad se creó, en el departamento de jurisprudencia se crearon dos cátedras, una que era la cátedra de Derecho Natural y de Gentes y la otra la de Derecho Civil. El primer profesor de esta segunda materia de Derecho Civil fue don Pedro Alcántara de Sommellera, que fue nombrado en esta cátedra por Rivadavia y Rivadavia le dio a él la expresa instrucción de que al enseñar Derecho Civil se debía tener especialmente en cuenta el Tratado de Legislación Civil y Penal de Bentham. ¿Sí? Y él escribió Sommellera el primer manual por decirlo así Derecho Civil donde es muy clara la influencia de Bentham en este pensamiento que como digo sirvió para formar a los primeros abogados que salieron de esta tan prestigiosa universidad. Desde allí entonces vemos que si es cierto lo que decía Chanetton que Bentham escribía para el Derecho Público uno se pregunta bueno ¿cómo fue que eso se trasladó al Derecho Privado? Pues bien esto va demostrando que desde sus primeros días la Universidad de Buenos Aires no planteó una línea divisoria tan clara entre el Derecho Público y el Privado sino que ambos estaban influenciados por principios comunes tal es lo que hoy sostiene desde su artículo uno y dos el Código Civil y Comercial. Bien entonces ¿qué pensaba Bentham sobre el sistema judicial? Es decir ¿cómo trasladar este tema que se nos ha planteado qué influencia tiene la universidad en la formación de los jueces desde aquel primer pensador tan influyente sobre la Universidad de Buenos Aires? Bueno Bentham era un denunciaba en forma permanente la corrupción existente en el sistema judicial inglés él sostenía que se trataba de un sistema estrecho y leguleyo y lo que pretendía era justamente darle bases científicas para que precisamente no se rindiera a la presión de algo que él no es cierto llamaba Judges and Company o sea este entuerto que formaban según Bentham jueces y abogados haciendo incluso del lenguaje algo absolutamente incomprensible de modo tal que los abogados se convertían en una especie de traductores y sin los abogados y sin esa traducción el pueblo estaba indefenso entonces ya ven como para Bentham el lenguaje era muy significativo a los efectos de la mejor comprensión de el derecho y de las normas otra cosa de la cual el código civil comercial también se ha especialmente preocupado para Bentham el mecanismo de los tribunales ingleses se habían convertido decía él en tiendas en las que el retraso se vende por años como el paño fino se vende por piezas o sea la demora la dilación de los procedimientos era para él algo tremendo como lo es hoy también para nosotros los fines del proceso y para lo cual había que enseñar justamente para que se pudiesen cumplir esos fines eran los siguientes para él las reglas del proceso debían dirigirse a cuatro finalidades la primera la rectitud de las decisiones y luego la celeridad la economía y la eliminación de los obstáculos superfluos la más importante era la rectitud de las decisiones y entonces se preguntaba Bentham ¿cómo podemos llegar a la rectitud de las decisiones? pues a esa rectitud se llega cuando la ley procesal sirve para el cumplimiento de la ley sustantiva o sea esto por lo que estamos bregando desde hace años y años que una ley procesal es buena en tanto no sirve de permanentes obstáculos y barreras a la ley sustancial sino que la ley sustancial se cumple porque la procesal es simplemente un instrumento para el cumplimiento de la ley sustancial eso ya estaba en el pensamiento de Bentham y respecto de las segundas funciones él decía que había que reducir las cargas que incumben a todas las partes en el pleito o sea lo que había que hacer era reducir los atrasos las vejaciones y las costas fíjense cosas de las que Bentham hablaba y que hoy están permanentemente en nuestro discurso una de las maneras de eliminar otro de los problemas que tenemos actuales que es la incertidumbre es decir qué es lo que nos van a resolver en definitiva los jueces para Bentham una manera de resolver esa incertidumbre era la publicidad del sistema procesal pero no solamente la publicidad en el sentido de que había que publicar las decisiones y las razones en las que se fundan los jueces sino también en un sentido más amplio propiciaba la apertura de todo el sistema a lo que llamaba él a la inspección general y a la comprensión común a la comprensión común entonces en esto de estar vigilados recordaba aquella famosa frase de Juvenal de el señor que le cuenta que como tiene celos de su mujer le ha puesto dos guardias permanentes allí a la mujer para que esté controlada y no le resulte infiel y Juvenal responde bueno pero quien custodia a los custodios la famosa frase de el derecho administrativo que entonces Bentham recoge y precisamente quien custodia a los custodios este es uno de los temas fundamentales que hoy también nos están preocupando en fin quiero he querido mostrar en estos brevísimos minutos pero muy valiosos minutos que nos han dado para conversar con ustedes como los orígenes de esta universidad están vinculados nada más ni nada menos que a Bentham que reaccionaba precisamente contra el dogmatismo de la iglesia contra los dogmatismos del totalitarismo fundador de verdaderos liberalismos y que a su vez la justicia perdón doctor Jorge Banossi pero que le sirva a la gente en ese sentido hablamos de una justicia que si bien es cierto es una función del estado tiene que servir a la gente tiene que ser una función que sirva para resolver los conflictos como decía Bentham sin demasiadas cargas rápido con un lenguaje que la gente conozca por eso me sumo sentís melendo cuando decía que Bentham fue el puente tendido entre la civilización inglesa y el futuro yo diría que Bentham ha sido ese puente tendido entre nuestra civilización que pretendemos liberal bien como lo ha dicho el doctor Fusito y ya no el futuro el presente que hoy tenemos gracias Adrián por la invitación no por favor Aida es un placer contar contigo en esta maestría y en esta exposición en este panel por supuesto tengo varias preguntas para hacerte Aida la primera tiene que ver con o voy a hacer una sola porque la verdad que todos están cumpliendo o ciniéndose al tiempo estrictamente pero después le voy a proponer antes del cierre que va a ser de la vía si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta a los demás expositores que también establezcan un diálogo pero brevemente te quería preguntar Aida si la complejidad vos decías que la la ley procesal es buena en la medida que facilita la realización la ejecución de la ley sustantiva esto verdaderamente es así pero si las leyes y sobre todo las leyes procesales y sobre todo estoy pensando en los procedimientos de derecho público y la complejización del derecho público no lo hizo tan oscuro que favorece la impunidad del poder político es decir si el poder político que es el que se ocupa de desarrollar el derecho público a su vez no es el beneficiario de esa complejización del derecho público para obtener impunidad en penal o en los negocios o en sede de contencios en cualquier fuero no estoy pensando solamente en causas penales ¿entiende la pregunta? Sí, claro y esto te lo contesto con Bentham porque Bentham justamente decía que precisamente todo este problema de la complejización ¿no es cierto? un derecho complejo un derecho que no se entiende un derecho que necesita traducción facilita la corrupción lo decía él desde el inicio y por eso cuando hablaba de que una manera de eliminar esto era la publicidad no hablabas de la simple publicidad en el sentido de que te publica una sentencia sino que todos tienen que estar mirando la frase de él es que no solamente el juez todos los funcionarios públicos necesitan ser mirados decía o sea ¿qué quería decir con eso? que al estar mirados tienen que a su vez mostrarse con transparencia qué es lo que hacen y entonces mientras vos mientras el sistema es más complejo mayor se favorece a la corrupción ¿y crees Aida que realmente la gente en la actualidad en el siglo XXI tiene tiempo a mirar a los operadores del sistema los operadores se volvieron tan autónomos de la mirada de la gente que pueden mover cuando hablo de operadores hablo de jueces de funcionarios judiciales y también de funcionarios políticos se volvieron tan autónomos de esa mirada que pueden desempeñarse pueden moverse con total tranquilidad e impunidad el problema es la impunidad o sea impunidad penal la impunidad es el problema fundamental que tenemos porque cuando hay impunidad la gente el que está en la función pública jueces poder ejecutivo legislativo lo que sea se creen que pueden hacer cualquier cosa o sea cuando cuando no hay una respuesta a eso que está mal hecho entonces a eso yo le llamo impunidad cuando no hay respuesta a lo que está mal hecho y que debiera tener una sanción la sanción no tiene por qué ser penal siempre yo soy de las que descreve bastante el derecho penal pero tiene que haber una respuesta entonces cuando esa respuesta es inexistente porque hay impunidad eso también favorece a que siga existiendo esto que llamamos corrupción en un sentido amplio claro que sí muchísimas gracias doctora Ida Camel Májer de Carlucci muy amable y a continuación va a exponer el doctor Ricardo Alberto Ghibur que es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires profesor titular emérito a cargo internamente de la Cátedra de Teoría General del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires asimismo es director y profesor de la Maestría en Filosofía de Derecho profesor en cursos de doctorado y profesor en la Maestría en Magistratura de la Facultad de Derecho de la UBA también es profesor de doctorado en la Universidad Nacional de La Plata fue juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo investigador y director de numerosos proyectos de investigación autor de numerosos libros y artículos miembro de la Comisión de Maestría en Magistratura nos va a hablar sobre la distinción entre verdad y opinión en el razonamiento judicial doctor Gibur adelante muchísimas gracias nos toca hablar hoy entre otras cosas sobre el papel de la Universidad en la formación de magistrados y me parece me parece bastante claro que la función de la Universidad en general respecto de cualquier estudiante universitario la función de la Universidad consiste en formar ciudadanos cultos y capaces que sean además especialmente instruidos en alguna ciencia o alguna actividad en nuestro caso en el derecho pero cualquiera sea la especialidad en la que la Universidad vaya a formarnos es indispensable para todos absolutamente para todos reflexionar sobre ciertas cuestiones básicas del pensamiento y por cierto en especial del pensamiento jurídico y sobre todo del pensamiento judicial hay varios temas que yo querría resaltar como indispensables para reflexionar para servir de base a cualquier reflexión de cualquier persona sobre cualquier tema pero uno de esos temas que elijo para poner hoy como ejemplo es el de la verdad la verdad es una palabra utilizada por todo el mundo todo el tiempo y muchas veces sin mayor cuidado como la gente que dice yo vengo a decir mi verdad o hay tantas verdades como personas etcétera vale la pena ante todo establecer clarificar el concepto para empezar cuántas realidades hay yo oigo a veces decir y lo oigo con preocupación decir hay muchas realidades hay una realidad para cada persona hay una realidad para cada grupo social cada uno tiene su realidad no mire así no vamos a ninguna parte es mucho más práctico mucho más práctico teóricamente le reafirmo que no hay nada más práctico que una buena teoría no hay nada más práctico que pensar que hay una sola realidad para todo el mundo nos guste no nos guste la conozcamos no las conozcamos la interpretemos de un modo o de otro la describamos como queramos describirla pero hay una sola para todo el mundo bueno cuando nosotros queremos describir algún segmento de esa realidad decidimos qué segmento describir decidimos qué aspectos describir de ese segmento y ahí tenemos un modelo un modelo de la realidad una proposición descriptiva estas proposiciones descriptivas pueden ser verdaderas o pueden ser falsas verdaderas son las que sirven pragmáticamente sirven para no en un momento en especial sino absolutamente en general sirven decía para formar nuestras convicciones y fundar nuestras actitudes y las que no son falsas en otras palabras como diría el propio Aristóteles si la descripción describe correctamente la realidad es verdadera y si no es falsa bueno esto es un concepto de verdad que a mi juicio sirve y que debería ser universalizado la verdad es la coincidencia de una proposición con la realidad que pretende describir hay otras cosas que decimos hay opiniones sobre la verdad yo me imagino que hay un grupo de arqueólogos que están haciendo una excavación y tienen distintas interpretaciones acerca de de cómo vivía esta civilización antigua de acuerdo con los cacharros que van desenterrando estas son hipótesis son opiniones pero son opiniones descriptivas de tal modo que alguna podrá ser verdadera las otras que sean incompatibles con ellas serán falsas simplemente que todavía no sabemos cuál es la verdadera y en algún momento las investigaciones nos permitirán dilucidar una tercera cosa distinta son las opiniones valorativas las opiniones valorativas por muy compartidas que sean por muy por muy aceptadas que sean por nosotros nunca son verdaderas ni son falsas porque para que fueran verdaderas tendríamos que disponer aunque fuera en principio de alguna clase de método que nos permitiera averiguar si son verdaderas y esto sencillamente no existe podríamos hablar mucho sobre esto la mayoría de la gente parece estar convencida de que si hay un método que consiste en consultar la conciencia pero claro como distintas conciencias dan distintos resultados no vamos con esto a ninguna parte esto es lo que querría decir sobre el concepto de verdad hay una verdad hay otra cosa que son las opiniones sobre la verdad y hay una tercera cosa que son las opiniones que ni siquiera son sobre la verdad sino sobre valoraciones aclarado esto quiero señalar también que el concepto de verdad sufre una notable corrupción está siendo corrupto desde hace tiempo y cada vez más cuáles son los lineamientos de esta corrupción de la verdad para empezar lo que solemos llamar muy solitos de cuerpo las verdades cuando escribimos la palabra verdad con B corta mayúscula y hablamos de las verdades generalmente estamos hablando de mentiras o estamos hablando de valoraciones o estamos hablando de opiniones que queremos disfrazar de realidad para mejor convencer a los incautos otro factor de corrupción es un concepto muy común hoy que es la llamada posverdad la posverdad no es un nuevo concepto de verdad es una forma de la mentira es decir es el fenómeno psicológico y sociológico de que algunas versiones que no tienen por qué ser verdaderas y generalmente no lo son son creídas por muchos incautos y en la medida en que son creídas operan sobre la realidad a partir de la voluntad o la conformidad o la indiferencia de estos incautos es decir en pos de ciertos intereses se ejerce la mentira y la mentira resulta eficaz pero que sea eficaz no la hace verdadera la tercera corrupción que quiero mencionar es una vieja conocida de abogados y jueces que es la que llamamos la verdad formal o la verdad del expediente se supone que el proceso judicial persigue lo que llamamos la verdad material en otra palabra la verdad lisa y llana la verdad verdadera pero el juez que sinceramente quiere perseguir la verdad lo hace con los instrumentos del proceso y los instrumentos del proceso son limitadísimos y además no siempre permiten averiguar la verdad porque hay medios procesales lícitos o ilícitos y una verdad averiguada por un medio ilícito no puede ser considerada de modo que el resultado que tenemos es lo que llamamos la verdad formal la verdad del expediente se parecerá la verdad formal o la verdad material ojalá que sí pero no tenemos garantías de que se parezca realmente solamente sabemos que es lo único que tenemos y aquello con lo que debemos conformarnos como resultado de los procesos judiciales porque no tenemos otros medios más eficaces para llegar realmente a la verdad material yo alguna vez es propuesto que en lugar de llamarle la expresión verdad formal me suena a mí como una como un bastardeo del concepto de verdad yo prefería llamarle algo así como yus declaración es lo que el juez declara como verdadero es decir como si hubiera sido verdadero y que debe tenerse por verdadero en todas las relaciones jurídicas pero que no necesariamente es verdadero y a veces se sabe que no lo es por esto esto lo digo como simplemente una una muestra de las reflexiones que me parece necesario que se lleven a cabo y en este sentido la universidad además de formar abogados magistrados y juristas en ramas determinadas del derecho cosa que es indispensable también debe plantear a los estudiantes y a los egresados y a los profesores ciertos problemas básicos de la filosofía y cuando digo problemas básicos de la filosofía no quiero hablar de estudiar a los presocráticos quiero hablar de plantear los problemas filosóficos aún sin necesidad de estudiar historia de la filosofía tampoco quiero hablar de la moral porque cuando las personas oyen hablar de filosofía su cerebro traduce moral no no la moral es una parte muy importante de la filosofía desde luego la reflexión moral pero hay muchos temas de la filosofía que son previos a la moral y que deben ser examinados y resueltos como como previos a cualquier reflexión moral y racional por eso hay problemas básicos de la filosofía que es preciso que todos los universitarios y especialmente los aspirantes a jueces se planteen distinguir entre verdad y opinión es uno uno solo pero uno de los planteos más importantes que cualquier aspirante a magistrado debería formularse con la mayor claridad y tratar de responderse sin caer en trampas retóricas como la mayoría de las personas caen muchas gracias muchísimas gracias doctor dos preguntas muy breves usted cree que hay que mejorar la formación filosófica en el grado en las facultades en las facultades desde luego desde luego y sobre todo como insinuaba hace un momento hay que distinguir claramente la filosofía de la historia de la filosofía la historia de la filosofía es algo muy importante y todo el mundo debería saber algo de eso y yo debería saber mucho más de lo que sé que soy bastante ignorante pero hacer filosofía no es estudiar lo que dijeron Aristóteles y Platón por muy importante que esto sea es averiguar qué es lo que uno dice y por qué lo dice en qué condiciones lo dice esto es filosofar todos filosofamos sin saber solemos filosofar bastante mal porque no nos damos cuenta de que filosofamos y no controlamos racionalmente esto que hacemos sino que repetimos lo que alguna vez oímos y nos despreocupamos del tema esto debería cambiar y tengo una segunda pregunta para usted que es mucho más general quizás es una impertenencia hacerla coincido con usted en que la verdad y la realidad son una el resto pueden ser opiniones o valoraciones pero ahora la pregunta estoy pensando en el sistema democrático y en sistemas democráticos muy desiguales donde la desigualdad gana distintos aspectos de la sociedad y se segmenta la sociedad en clases muy disímiles o en sectores sociales muy disímiles esa esa desigualdad que se instala en muchas sociedades modernas no hace que la gente tenga percepciones irreconciliables de la misma realidad es decir la realidad es una en el sistema democrático pero la percepción que pueden tener actores ubicados en lugares muy disímiles de ese sistema democrático puede cambiar completamente la percepción y hacer imposible el diálogo o es posible reconciliar ese diálogo y cómo se hace esta pregunta quería hacer para empezar quería recordar lo que decía el juez Fayt los hechos son sagrados las opiniones son libres lo que usted está diciendo es que la gente tiene distintas opiniones sobre los hechos es más distintas creencias sobre los hechos hay gente que cree que la tierra es plana bueno bueno esto pasa esto forma parte de la realidad no por eso la tierra es plana la tierra sigue siendo redonda hay gente que está equivocada está equivocada en este aspecto pero en política ni siquiera está equivocada la gente porque cuando hay dos personas que tienen opiniones políticas opuestas no estamos en condiciones de decir quién tiene razón estamos en condiciones de decir con quién estamos después y con quién estamos en desacuerdo pero no hay un método para decidir qué es lo más justo lo menos justo ojalá lo hubiera mucha gente cree que lo hay si hubiera un método apropiado para esto por ejemplo no necesitaríamos democracia porque la verdad acerca de lo que hay que hacer sería novia bastaría hacer un cálculo matemático y tendríamos los resultados de lo que hay que hacer en política como no tenemos esto que yo le llamaría el plan A el plan A es tener un método perfecto capaz de decidir qué es lo mejor y qué es lo peor este plan A no es que ha fracasado nunca existió nunca tuvo andamiento aunque mucha gente crea que sí como sabemos nos damos cuenta de que este plan A no funciona hemos inventado planes B uno de estos planes B es la democracia que no es un gran plan B pero es con mucho el mejor que hemos podido inventar muchísimo mejor que todos los otros planes B al respecto que se han inventado bueno este más vale que lo cuidemos porque es el mejor que tenemos no es que sea perfecto otro plan B es el poder judicial y también ojalá que lo cuidemos porque es el mejor que hemos podido imaginar pero si tuviéramos un plan A que nos permitiera decidir de un modo inmediato y matemático pues ¿quién tiene razón en un pleito? no necesitaríamos jueces bastaría con unos técnicos que aplicaran que aplicaran el algoritmo y esto sería lo ideal de un derecho de plan A no tenemos plan A tenemos planes B y la democracia es este plan B donde como no podemos convencernos unos a los otros acerca de qué es lo que hay que hacer bueno decimos matemos y que se haga lo que dice la mayoría esto es mucho mejor que hacer lo que dice la minoría es muchísimo mejor que hacer lo que dice el dictador o el monarca pero no es perfecto la mayoría se puede equivocar se equivoca cada rato pero bueno es lo que tenemos y hay que soportar sus desventajas doctor que hubo un honor tenerlo con nosotros doctor Martín Diego Farrell que va a ser el próximo expositores abogado de la Universidad de Buenos Aires doctor en Derecho y Ciencias Sociales profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires director de investigaciones y doctorado de la Universidad de Palermo fue juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en los BID y Comercial Federal investigador permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Luis Gioja Gioja ha sido vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas fue tesorero y secretario de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico autor de 17 libros y más de 70 artículos de filosofía de derecho moral y política publicados en castellano inglés, italiano y alemán miembro de la Comisión de Maestría en Magistratura va a dialogar va a exponer sobre los jueces profesores doctor Farrell muchísimas gracias gracias a vos Adrián buenas tardes muchas gracias por invitarme el panel en su propósito general busca investigar el papel de la universidad en la formación de los magistrados y de la justicia pero yo quiero explorar también esta relación en su sentido inverso es decir el papel de la justicia en la formación y proyecto universitario para esto he elegido el tema de los jueces profesores respecto de lo cual solamente voy a decirles lugares comunes ustedes se preguntarán ¿por qué elegiste algo respecto de lo cual nos vas a decir solamente lugares comunes? porque hay mucha gente que se opone a estos lugares comunes y es bueno recordar que tienen un fundamento que se han convertido en un lugar común porque lo que dicen es razonable todo esto arranca con una prohibición respecto de los magistrados siempre se ha dicho que la tarea del juez es de dedicación exclusiva pero todo esto reconoce sin embargo una excepción una sola la docencia pero no toda la docencia solamente la docencia universitaria por lo tanto puede haber jueces profesores pero no puede haber jueces comerciantes no puede haber jueces que ejerciten otro tipo de profesión ¿por qué esta excepción? ¿es correcta? ¿tiene fundamento? yo creo que sí a las dos cosas es correcta y tiene fundamento en primer lugar yo creo que se beneficia la justicia cuando los jueces realizan actividad docente porque la actividad docente obliga a un permanente ejercicio intelectual la actividad docente pone al magistrado en contacto con gente joven y ansiosa de aprender son los alumnos la actividad docente obliga al magistrado a una actualización doctrinaria permanente lo obliga a leer lo incita a escribir más allá de las sentencias y esto es bueno el ejercicio intelectual es bueno para la mente ¿no es cierto? este es un lugar común pero es cierto de manera que el juez que complementa su tarea judicial con la actividad docente se está beneficiando de él y está beneficiando de la justicia porque se convierte en un mejor juez muy bien pero ahora vayamos a la relación inversa algo que sólo puede darse dentro de esta universidad en el ámbito de la facultad de derecho los jueces profesores benefician a la universidad al par de ser beneficiados por ello porque aportan un conocimiento dogmático importante y a su vez un conocimiento serio y profundo de los precedentes la práctica judicial se vuelca en la docencia en términos de conocimiento en la universidad resulta beneficiada por esto quiere decir que hay hay un doble beneficio en los dos extremos de esta relación no solamente tenemos que estudiar el papel de la universidad en beneficio de la justicia sino el papel de la justicia en beneficio de la universidad hubiéramos tenido peores facultades de derecho en el área del derecho civil sin un salvato un bordo un Jean Bias un Díaz de Guijarro un Lachemermacher un Zanoni un Bossert un Berucio me detengo acá porque no es necesario dar más ejemplos piensen en derecho penal un Sebastián Soler en la Procuración General de la Nación o un Julio Mayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ahora bien esto significa que hay un beneficio mutuo el profesor se beneficia de la universidad la universidad se beneficia del profesor el profesor beneficia la justicia la justicia se beneficia con una corteza bien ¿por qué entonces existen algunas objeciones a toda esta serie de lugares comunes incontrovertibles que acabo de mencionarles y que todos ustedes conocían ya yo supongo que algunos intentos que ha habido para no digo prohibir yo diría perturbar retasear la actividad docente de los jueces proviene posiblemente de la circunstancia de que en algunos casos existe un retraso en la tarea de administración de justicia puede ser cierto pero en ese caso esto nunca podría resolverse con una norma general que prohibiera el ejercicio de docencia a todos los jueces en todo caso podría resolverse con un examen caso por caso pidiéndole a aquellos jueces que tengan algún retraso que pidan licencia en la universidad hasta que solucionen este retraso judicial nunca podría resolverse con una norma que perjudicara a aquellos jueces que no se encuentran retrasados en tus funciones y que son perfectamente capaces de llevar a cabo su tarea judicial y su tarea docente por otro lado al mismo tiempo tenemos que celebrar otro aspecto de la cuestión el juez alumno el juez alumno beneficia grandemente la justicia yo creo que pensando en eso apareció esta brillante idea de Alberto de la Vía de la maestría de la arquitectura no solamente aquel que quiere ser juez sino aquel que ya es juez y quiere aprender más estos son los dos pilares en que se sustenta esta maestría y que explica su espléndido funcionamiento porque por un lado el juez muestra apertura mental como se somete a ser alumno vuelve a estudiar amplía sus conocimientos y se convierte en un mejor juez y a su vez los jueces que son profesores de la maestría son profesores de jueces y eso los obliga a una fuerza intelectual mayor para poder tratar de enseñar a sus iguales de modo tal que que estoy diciendo en definitiva que hay un motivo obvio por el cual hay que exceptuar de la prohibición general que es absolutamente correcta y justificable de que los jueces ejerzan otra profesión a la docencia universitaria que beneficie la universidad que beneficie a la justicia y a su vez esto es lo que está atrás de la idea de la maestría de la magistratura lo cual también es obvio y también la maestría de la magistratura es un gran adelanto porque indica que el juez tiene que estar sometido a un perfeccionamiento constante yo no soy un gran partidario no soy partidario en realidad en absoluto salvo como segunda opción de los concursos para designar magistrados pero los concursos están y han servido para una cosa y hay que reconocer su utilidad en una cosa han obligado a muchos postulantes a aumentar sus conocimientos ha valorizado el título de máster ha valorizado el título de doctor ¿por qué? a lo mejor por las malas razones porque otorga puntaje no importa el aspirante consiguió el título de máster y consiguió el título de manera que la calidad de la justicia ha mejorado con este sistema y este es quizá uno de los grandes justificativos para el sistema de concursos en suma no he dicho nada nuevo no tenía que decir nada nuevo no es necesario que diga nada nuevo he dicho simplemente que la universidad beneficia a la justicia la justicia beneficia a todas las universidades y por suerte especialmente a nuestro querido universidad de Buenos Aires que está festejando ahora sus espléndidos 200 años muchas gracias doctor doctor Farrell muchísimas gracias en qué medida hay muchos muchas personas que nos están escuchando en qué quizás la respuesta su respuesta puede ser útil en qué medida a veces el juez que es profesor y que escribe y que publica se ve limitado en su función jurisdiccional por lo que escribió o publicó o dijo en clase en qué medida está constreñido por sus propias opiniones es una buena pregunta Adrián y me permitís salir de este panel diciendo algo que no sea un lugar común de manera que te lo agradezco sinceramente yo creo que los escritos de los jueces le pueden complicar su vida eso es cierto eso es verdad pueden comprometerlo para resolver algún caso pero me pregunto ¿es eso malo? ¿es malo que el juez mantenga sus convicciones firmes y no sea contradictorio y no traición a lo que escribió cuando escribía como doctrinario? o que las cambie si se equivocó o reconozca que se equivocó es decir en otras palabras ¿es malo que el juez sea intelectualmente honesto? no me lo parece para nada este es un aspecto de la cuestión en el cual soy firme y puedo realmente dar una respuesta sin vacilación ahora me parece que vos también me estás pidiendo más que una respuesta una respuesta seguida por un consejo pero y los que quieren prosperar en su carrera judicial deben escribir libremente sin tener en cuenta las consecuencias que lo que escriben puede tener para su carrera judicial la respuesta es no según el tipo de carrera judicial que pretendan deben ser más o menos prudentes si desde un principio en la carrera judicial de ustedes está me refiero ahora a ustedes por el público está presente la posibilidad de ser jueces de la corte el consejo es antes de publicar algo piensen que en algún momento dado se van a encontrar con más de 50 sanadores que van a estar presentes en una reunión cuyos asesores han revisado minuciosamente todo lo que ustedes han escrito a lo largo de su carrera y se los van a preguntar con una intención oscura en su audiencia de confirmación del cargo así que si si se trata de mantenerse firmes sus convicciones para hacer sentencias la respuesta sin duda es si sean honestos intelectualmente si tratan de hacer una carrera que tienen que terminar en la corte el consejo es oigan sean prudentes porque los senadores y los asesores de los senadores leen todo y no precisamente con intenciones de beneficiar al aspirante doctor muchísimas gracias Adrián Adrián ¿me dejas hacerle una aclaración al doctor Farrell? muy breve yo agradezco la generosidad del doctor Farrell pero esta maestría fue idea del decano Atilio Alterini no fue una idea mía yo solo acepté su invitación al igual que Adrián Ventura y que Aurora de Salud Parkinson con quienes formamos un equipo desde el año 2004 y estábamos muy contentos de reencontrarnos los tres en esta reunión y además hacerlo con ustedes que son nuestros profesores que son los miembros de nuestra comisión de la maestría y que tienen el nivel que jerarquiza a esta facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y nos alegra doblemente además que los alumnos de la maestría los puedan estar escuchando en este momento solamente eso no me quiero dar un mérito que corresponde a ti y no me corresponde a mí pero sí quiero agregar que acabo de escribir un libro de Derecho Electoral después de estar 20 años en la Cámara Electoral que no me animaba a escribirlo que lo hice durante la cuarentena y me debatía todo el tiempo lo que dijo el doctor Farrell que me lo iban a leer los apoderados los jueces de primera instancia los fiscales seguramente con lupa que me van a citar pero también quiero decir que sentí que después de 20 años de estar en la Cámara Electoral si no puedo dar un legado de ese tiempo transcurrido tanto en la aplicación del derecho como en mi experiencia personal y poder hacerlo desde la libertad de cátedra creo que me hubiera perdido mucho y que no hubiera podido entregar eso también Doctor Dalavía muchísimas gracias por su intervención en recordar al querido Atilio pero no te quites mérito por haber llevado a la práctica con tanto éxito una idea tan buena muchas gracias Doctor Ciro Caldani Miguel Ángel Ciro Caldani que va a exponer sobre la base para el desarrollo del rol de la universidad en la formación de los magistrados es abogado doctor en ciencias jurídicas y sociales y en ciencias políticas y diplomáticas investigador del CONICET fue investigador principal del CONICET profesor de la facultad de derecho de la universidad nacional de Rosario ex profesor titular de la facultad de ciencias jurídicas de la universidad de El Salvador director del centro de investigaciones de filosofía jurídica y filosofía social y del centro de estudios comunitarios de la facultad de derecho de la universidad nacional de Rosario el currículum es muy extenso Ciro Caldani no lo voy a continuar leyendo lo conocemos todos y el tiempo apremia pero es además el centro el director del centro de estudios de la justicia de la maestría magistratura y de la UBA lo invito a exponer doctor Ciro Caldani muchísimas gracias Muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que están a todos los que han contribuido a que esta actividad se pueda realizar creo que tengo que agradecer especialmente el recuerdo que el señor director ha hecho del decano Alterini yo estaba presente cuando esta carrera se formaba y también tengo clara conciencia de que la lúcida mentalidad el lúcido pensamiento de Alterini tuvo gran acierto en convocar a quienes convocó seguramente si el doctor Alterini pudiera estar presente les expresaría también su reconocimiento por la gran tarea que han realizado y que seguramente van a continuar realizando el tema de mi exposición es como dice el señor presentador el doctor Ventura el papel de la universidad pública argentina en la formación de magistrados y magistradas en primer lugar creo que como estamos haciendo un homenaje a la universidad de Buenos Aires vale que señale como lo hizo tan brillantemente la doctora Kemmelmacher sus orígenes la universidad de Buenos Aires es la universidad que nació a impulso de la independencia y de la república si bien es cierto existían propósitos de crearla en tiempos de la colonia esto no se realizó y ocurrió en tiempos muy difíciles para nuestro país sin embargo se pensó que era necesaria una universidad que expresara el espíritu nuevo del país el espíritu de esto que digo la independencia y la república el papel de la universidad en la formación de magistrados me parece de alta significación en el grado por supuesto hay jueces legos pero creo que es importante que los jueces tengan formación de grado pero también que tengan formación de posgrado ahora desearía aclarar que la formación universitaria de grado y de posgrado como en el caso de nuestra maestría es muy importante yo diría casi imprescindible pero no agota la legitimidad del juez ser juez no es solo saber el juez significa un compromiso humano que depende de otros factores y significa un grado de aprobación social que me parece imprescindible también o sea que la universidad tiene un rol fundamental en la formación de magistrados pero esto no es excluyente de otra legitimidad que también es muy importante el juez entiendo es un jurista y jurista es quien como diría Werner Goldschmidt a sabiendas reparte con justicia ya sé que me van a decir algunos que no sabemos bien lo que es justicia pero nos movemos siempre sobre construcciones yo no creo que haya una verdad diferente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales o la filosofía son todas construcciones como ustedes ven soy más constructivista que el profesor Gibud y creo que en estos términos el jurista tiene la responsabilidad de atender a la justicia a lo que se considere que es justicia y sobre todo a lo que él de buena fe considere que es justicia para ser juez el jurista debe ser imparcial pero ser imparcial es algo sumamente difícil cuya construcción depende en gran medida de la educación universitaria porque para ser imparcial hay que comprender no se trata solo de no tener mala voluntad con alguna de las partes o voluntad selectiva con alguna de las partes se trata del deber de comprender del deber de tener la mente abierta y la mente abierta en gran medida se logra en la universidad esta apertura que la universidad puede brindar a los jueces y a las juezas se produce en lo material en lo espacial en lo temporal y en lo personal en lo material la universidad es un complejo de saberes es cierto que se forman los magistrados en la facultad de derecho pero una verdadera universidad es interdisciplinaria o sea en la facultad de derecho se deben recibir los datos de las otras facultades el derecho no puede desenvolverse en una burbuja y la superación de la burbuja existe en una medida muy considerable en la universidad creo que la universidad el derecho se debe construir de manera compleja no complicada incluyendo normas realidad social y valores pero a su vez en interdisciplinariedad con otras áreas del saber que también están representadas en la universidad considero que la universidad es una institución local y universal si bien es cierto suelen tener nombres de los lugares donde tienen su sede la institución universitaria es planetaria así lo aprendí a vivir de la conciencia que tenía mi maestro Goldschmidt a quien ya he mencionado la idea de que formamos una comunidad universitaria mundial con una responsabilidad de apertura a toda la condición humana la universidad es un vínculo entre el pasado porque ya tiene más de mil años de historia la institución universitaria el presente y el porvenir y pocas instituciones están tan abiertas a las necesidades de una nueva era un joven jurista un joven magistrado tiene que tener conciencia de que está viviendo un mundo nuevo con una enorme revolución científica tecnológica y moral que sólo se puede lograr en la universidad vivimos una enorme laguna jurídica una enorme carencia de normatividad vaya por ejemplo las carencias de la informática de las neurociencias de la de la inteligencia artificial etcétera el juez debe tener conciencia de estos grandes problemas de los grandes problemas de la genética de los grandes problemas de la desigualdad en la condición humana y para eso es necesario el espíritu abierto de la universidad la formación universitaria plenifica a la persona y le permite un compromiso social en la universidad el saber se socializa y es muy importante que los jueces se desenvuelvan en un clima de este tipo de despliegue humano la universidad es formación profesional docencia investigación y proyección social esta otra apertura mental de la riqueza de la institución es fundamental para formar magistrados y magistradas la justicia construyamosla como sea suele ser pantónoma es decir la justicia quisiera ser plena por eso los creyentes suelen atribuírsela a Dios que es omnisciente y omnipotente eso no está al alcance nuestro pero tengo la seguridad de que la apertura mental la plenitud de saberes y de conciencias de la universidad es un instrumento fundamental para formar jueces que comprendan los casos que realmente les tocan resolver o sea el juez debe comprender no solo debe saber debe comprender y la universidad es un instrumento fundamental para que lo logre la formación universitaria permite también satisfacer las exigencias de la democracia y de la república y todo esto se hace especialmente relevante en la universidad pública creo que todas las universidades tienen papel que cumplir en la formación de magistrados pero de una manera muy especial lo tiene la universidad pública que representa la eticidad de la sociedad en la que luego se deben desenvolver los magistrados nuestra universidad de buenos aires nació en tiempos difíciles deseo subrayarlo porque las dificultades de este tiempo que no son pocos pocas que más vale son muchas pueden inducir al desánimo pero quisiera señalar que en realidad el tiempo en que nació la universidad de buenos aires era indudablemente mucho más difícil que el actual creo sí que tenemos que tomar conciencia de que la universidad argentina debe formar jueces que atiendan a los problemas concretos de la argentina y en este sentido me parece que es muy importante que el poder judicial fuera un poder supra grietas o sea para administrar justicia es necesario no tener la mente bloqueada como lamentablemente a semejanza de lo que ocurría entonces cuando el proyecto puerredón de universidad de buenos aires se frustró por la anarquía del año 20 es necesario tener jueces y tener universidades que realmente superen las grietas y que se consideren responsables de la condición humana al fin es muy difícil ser juez pero es muy difícil ser juez porque es muy difícil ser humano sin embargo en lo que me ha tocado ya de vida larga estoy profundamente agradecido de haber pertenecido a mi especie y creo que el servicio o la prestación de la tarea judicial es una contribución fundamental para la dignidad de los humanos muchas gracias doctor Ciro Caldani bueno clarísima su exposición me encantó cuando el doctor Ciro Caldani dice el papel de la universidad en la formación de la imparcialidad en la imparcialidad de los jueces también y para cubrir las lagunas jurídicas doctor Ciro Caldani una pregunta muy breve porque se nos está acabando el tiempo ¿no cree que en esa necesidad que tiene el juez de cubrir esas lagunas del derecho con conocimiento interdisciplinario habría que ya desde la carrera de grado actualmente en las se cortó se silenció doctor Ventura acá lo tengo acá está ¿no cree que usted en esa necesidad que tienen los jueces de poder cubrir las lagunas jurídicas y de tener un conocimiento interdisciplinario ¿no cree usted que las carreras de grado ya deberían estar reformulando las currículas para incorporar lo interdisciplinario algo que actualmente no ocurre en muchas facultades de derecho y no sé si tampoco ocurre no ocurre no sé si ocurre en la facultad de derecho de la UBA lo creo ampliamente doctor evidentemente la ciencia nos desafía la técnica nos desafía el más grande desafío que tenemos hoy en día tal vez sea la supervivencia de la especie de nuestra especie y un universitario y todo ser humano debería tener conciencia de esto o sea no es posible que en tanto discutimos cosas que sí son baladíes en cierto sentido y el poder por el poder mismo la humanidad esté transcurriendo caminos tan decisivos en su evolución cuando el robot y la inteligencia artificial pueden sustituir al hombre estamos discutiendo sobre pequeñeces cuando la miseria acosa a gran parte de la humanidad estamos discutiendo sobre pequeñeces tenemos que ampliar la mente de los juristas nuestra responsabilidad es muy grande doctor doctor señor caldani muchísimas gracias bueno me parece que menciona una palabra que es justamente la más vinculada con el futuro el desafío o los desafíos y para el cierre el doctor Alberto de la vía es el director de la maestría de la magistratura lo conocen todos es abogado doctor en derecho constitucional y también doctor en ciencias políticas por la uva profesor titular de derecho constitucional en la facultad de derecho de la universidad de buenos aires director de la comisión de doctorado y también director de esta maestría presidente de la academia nacional de ciencias morales y políticas y académico de número en la academia nacional de derecho y ciencias sociales de buenos aires miembro correspondiente de la real academia de ciencias morales y políticas de españa juez de la cámara nacional electoral y autor de más de 20 libros el último derecho electoral que estamos disfrutando en estos momentos y además doctor de la vía le recuerdo que tiene que dar una clase en la maestría de magistratura sobre derecho electoral le recuerdo su obligación bueno doctor de la vía usted por ser el director de la maestría y para tratar de cumplir con los tiempos es el expositor que menos tiempo tiene muchísimas gracias bueno muchas gracias Adrián aprovecho para saludar a los alumnos a los profesores a los jueces a todos los participantes he visto que hay más de 148 personas ahí estaba rondando entre los que ingresan y los que salen así que es un gusto haber logrado esta reunión que fue una iniciativa del doctor Ciro Caldani y que la doctora de salud Parkinson llevó adelante con la eficiencia que la caracteriza y que Adrián ha moderado también yo quiero agradecerles nuevamente a todos nosotros hemos tratado desde el principio que esta maestría sea realmente universitaria nunca antes la facultad diferenciaba entre los abogados y los jueces teníamos profesores jueces como mencionó el doctor Farrell teníamos profesores abogados algunos muy destacados abogados y siempre nos desenvolvimos en un ámbito general egresábamos todos de la misma facultad yo tenía un suegro que era dendista y una vez estaba yo era juez en la provincia de Buenos Aires y me dijo que bien que está quedando el colegio de ustedes y yo le dije pero ese es el colegio de abogados y yo soy juez y me dijo pero si es todo lo mismo claro para él nosotros regresábamos siempre en la misma facultad después empezaron esas divisiones más tajantes que tal vez antes no había y fue la reforma del 94 y las escuelas judiciales las que impulsaron los títulos para los concursos y que aparecieran distintos cursos de especialización nosotros siempre desde el primer momento pensamos que esto tenía que tener ese espíritu que nos gusta a todos nosotros cuando tuvimos que optar entre que la maestría fuera profesional o fuera académica no dudamos y optamos que sea una maestría académica no nos preocupó tanto el número de horas ni las competencias con otras universidades sino lo que de a poco hemos logrado tenemos más de 50 tesis de maestría defendidas en cada una de ellas hay una propuesta para el poder judicial algunas son realmente muy buenas y creemos que la universidad también cumple ese rol y hemos pensado desde el primer momento que esta universidad de buenos aires y esta facultad de derecho tiene una larga historia desde benzam y desde sommelera y desde todo lo que nos ha nutrido yo también me acuerdo de los debates entre entre yambías y borda cuando era alumno en esta facultad y haber escuchado a grandes maestros como tuve en el derecho constitucional todo eso nos ha nutrido y es algo que nosotros queremos preservar desde el primer momento cuando articulamos la carrera le dimos mucha importancia a la filosofía del derecho por eso es que en este panel muchos de los miembros de nuestra comisión son también filósofos porque y desde distintas líneas porque es muy importante que un juez primero que nada pueda pensar antes pueda pensar cuál es su rol pueda saber cuál es su rol antes de argumentar antes de fundamentar siempre hemos creído que la formación profesional podía estar dentro de las escuelas judiciales cada poder judicial en la nación y en cada provincia tiene sus escuelas judiciales nunca hemos pretendido competir con ellos nunca hemos nunca hemos intentado algunos se asustaron cuando apareció la maestría en magistratura creyeron en la asociación de magistrados que los queríamos cooptar o que los íbamos a eclipsar jamás estuvo en nuestra cabeza nosotros otorgamos la universidad no nosotros otorga un título de maestría de magister de la universidad de buenos aires que es complementario nadie le garantiza a nadie que ese título de magister lo va a ascender en su carrera ni siquiera le da más puntaje al egresado de esta maestría que al de otras universidades en algún momento eso nos inquietó nos inquietó porque llevamos la historia de la uva encima porque fuimos la sede de los diálogos de justicia en su momento y porque tenemos un cierto orgullo en nuestra universidad y pensamos por qué nuestra maestría no tiene más puntaje que alguna carrera de esas que aparecen en muchas universidades que uno a veces ni conoce o algunos cursos ya tampoco eso nos preocupa el pluralismo tan abierto hace que eso sea difícil en el ámbito del consejo discutir esas cosas creemos que el reconocimiento llega solo como ha sido la carrera de todos ustedes yo estoy muy orgulloso de que los alumnos de la maestría hoy acá puedan ver a la doctora Aida Kemmelmager al doctor Fusito al doctor Farrell al doctor Giro Caldani al doctor Vibur al doctor Martino y se puedan reflejar en ellos nuestros maestros y eso para nosotros es importante en esto vamos a seguir trabajando hay muchas cosas que nos gustaría que fueran distintas los jueces vamos a seguir siendo los que defendemos los derechos de las minorías la democracia se apoya en tres poderes es a los poderes mayoritarios a quienes corresponde la justicia distributiva nosotros no podemos cambiar la realidad completamente la palabra justicia es muy grande y la tenemos que hacer entre todos a nosotros nos toca la tarea de la justicia conmutativa y para eso si estamos mejor formados mejor capacitados no sé si nos acercaremos a la verdad pero si podemos defenderla porque evidentemente como doctor Vibur tenemos muchas amenazas y una de las amenazas más grandes es que la verdad no sea verdad y que la posverdad nos diga que cualquier cosa vale lo mismo para eso tenemos que estar formados ser leídos ser prudentes porque también el juez tiene que ser estudioso el hombre de derecho tiene que ser estudioso no se puede resolver una causa compleja pretendiendo leer un libro cinco minutos antes hay que haberlos leído con tiempo hay que haberlos asimilado por lo menos hay que tener el criterio de saber cómo buscar la solución al problema y eso lo da el tiempo y el trabajo nosotros somos orgullosamente universitarios por eso dedicamos el tiempo de nuestra vida que le dedicamos a la universidad aparte del tiempo que le dedicamos al poder judicial en lo personal nunca sentí que una cosa me quitara la otra al contrario siempre sentí que se complementaba pero eso a veces me lleva a otra reflexión creo que nuestro sistema en los consejos de la magistratura favorecen mucho a quienes están en la carrera judicial en los concursos se favorece con los puntajes a quienes están en el poder judicial es muy frecuente que lleguen a ser jueces de cámara quienes son secretarios de altos tribunales hay una formación que tiene que ver con la redacción con la posibilidad de razonar argumentos complejos o de hacer sentencias pero creo que nuestro poder judicial tiene una deuda con los abogados que saben creo que eso es un debate no para nosotros es un debate para los consejos de las magistraturas pero como lo suelo decir cada vez que tengo la oportunidad públicamente lo digo acá es muy difícil para un abogado que conoce la profesión que es un abogado que sabe argumentar que conoce su materia poder acreditar en los concursos esa capacidad generalmente se prefiere la carrera judicial o brilla más la carrera académica pero creo que tenemos que reivindicar y eso es una tarea que también tienen que asumir los colegios de abogados primero que nadie de saber merituar yo creo que el mérito es una característica de una de un área como la nuestra de saber merituar entre un abogado y otro porque a veces no es lo mismo no es lo mismo la antigüedad en el título que haber tenido una carrera y poder llevarla adelante creo que en eso nos nutriríamos todos y sobre todo nutriríamos al destinatario de todo este esfuerzo que son los ciudadanos el soberano como decía Sarmiento a quien va destinado todo lo que hacemos y a quien sin ninguna duda es el destinatario último de nuestra vocación yo les agradezco mucho la participación le agradezco mucho a Adrián Ventura a la doctora Aurora de Salud Parkinson y muy especialmente a los integrantes de este panel que son los miembros de nuestra comisión y de quienes estamos muy orgullosos tenemos que dar este paso a la próxima actividad así que yo también aprovecho para para despedirlos e invitarlos si quieren quedarse a la presentación del libro del doctor Antonio Martino que es sobre nuevas tecnologías un tema sobre el cual él sabe mucho es un hombre muy experimentados destinadas al poder judicial que es siempre nuestro motivo de preocupación Muchísimas gracias a todos vamos a pasar directamente a la segunda de las actividades que la va a coordinar la doctora Aurora B. Salud Parkinson que también es co-directora de la co-subdirectora de la maestría de la magistratura el doctor Martino va a ser el último a exponer justamente sobre su nuevo libro que me parece que es el mejor lugar en esta maestría de la magistratura y esta ocasión para presentar un libro justamente con esa temática y van a hablar también los doctores Daniel Almar y Héctor Chayer de ahora en más doctora Aurora B. Salud Parkinson bueno les cedo la palabra muchísimas gracias a todos y a todos los miembros de la comisión de la maestría por participar en este evento muchas gracias muchas gracias Adrián muchas gracias a todos los expositores de la mesa anterior ha sido un honor contar con sus exposiciones que nos ilustran de manera sobresaliente a continuación vamos a pasar a la presentación del libro Tecnologías Innovadoras para la Justicia del profesor Antonio Martino quien es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires profesor emérito de la Universidad de Pisa profesor emérito de la Universidad de El Salvador miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba miembro asociado del Center for Artificial Intelligence de la Universidad de Greenwich miembro de la European Association of Legislation miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia de Derecho de Buenos Aires director del Manual del Digesto Argentino miembro del Consejo Científico de numerosas revistas científicas autor de más de 40 libros y 650 artículos y ensayos la presentación de esta obra estará a cargo del doctor Héctor Chayer en primer lugar quien es abogado de la Universidad de Buenos Aires egresado en Tecnologías de la Información de la Universidad Politécnica de Madrid es profesor de la maestría en Magistratura de la Facultad de Derecho es consultor internacional de diversas organizaciones fue director general de FORES líder de diseño e implementación del nuevo modelo organizacional del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires responsable de la reorganización del sistema procesal penal del Poder Judicial de la provincia de Chaco asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y participó como asesor en el programa Justicia 2020 además de ser autor de numerosos libros y artículos muchas gracias doctor Chayer le cedo la palabra muchas gracias Aurora muy buenas tardes a todos un verdadero honor estar acá en una reunión tan importante en un evento en el marco de los 200 años de la universidad y presentando el libro del muy prestigioso del muy conocido profesor Martino así que sin más sin más prolegómenos vamos al al detalle cuando comencé a trabajar en temas de tecnología en la justicia a fines del siglo pasado me sorprendió una frase creo que decía el doctor Horacio Lincho el doctor Enrique del Carril que un abogado que se levantara de su tumba 120 150 años más tarde podría trabajar igualmente en la profesión en un juzgado ser juez ya que más allá de algunos cambios en las normas procesales los expedientes se tramitaban de la misma manera se construían de la misma manera los pasos sucesivos eran los mismos las notificaciones eran similares seguramente se sorprendería de la prolijidad de los escritos impresos en computador en vez de escritos a mano pero eso era todo avalado recuerdo algún expediente de fines del siglo XIX de 1880 1890 que me mostró Germán Garabán una vez idéntico idéntico era la misma labor construida de la misma manera posiblemente en los mismos plazos finalmente o felizmente estuve pensando mucho cuál de los dos adjetivos tenía que usar hoy ya no es así un abogado que se hubiera quedado dormido hace 10 años y volviera hoy a tratar de ejercer la profesión no podría hacerlo no tendría usuario y contraseña del sistema Lexien en Nación o el que fuera en la provincia no tendría domicilio electrónico para recibir notificaciones no sabría manejarse en un Zoom en un Teams en un Meet en un Shitsi en una videollamada de Whatsapp plataformas que proliferaron explotaron el año pasado porque las tecnologías realmente llegaron para innovar en la justicia ¿no? lo que dice el título del libro que hoy venimos a tratar este libro se estructura en cuatro capítulos muy claros muy muy consistentes les digo los títulos nomás al pasar como una primera aproximación porque desde ya les recomiendo que lo lean el capítulo primero la visión sistémica de la justicia el capítulo segundo del gobierno electrónico a la justicia digital el capítulo tercero la justicia digital para terminar en el capítulo cuarto con sistemas judiciales electrónicos comparados la visión sistémica de la justicia lo que trata en el primer capítulo le da un dota de sentido a esos términos tan comunes hablamos de sistema judicial pero muchas veces sin entender la implicancia de la palabra sistema sin comprender el fenómeno de un conjunto interrelacionado de partes que tiene cualidades diferentes a las de las partes y para obviamente no voy a repasar todo lo que se dice pero me voy a quedar con dos ideas de este primer capítulo voy a tomar dos dos de los temas la importancia del entorno y la metamorfosis como estrategia de adaptación al entorno ¿por qué? porque la justicia justamente junto con todos los sistemas sociales los subsistemas sociales en el año 2020 y gran parte de este año enfrentó un cambio brutal del entorno la pandemia junto con las restricciones a la circulación la llamada cuarentena modificó drásticamente el modo en que nos desempeñamos y nos relacionamos la sociedad toda los abogados los jueces los funcionarios judiciales las partes en conflicto también y ese cambio obligó forzó a una estrategia adaptativa de incalculable impacto creo que estamos tan cerca que todavía no nos damos cuenta y se produjo esto que yo recién mencionaba la metamorfosis la metamorfosis es un cambio irreversible la mariposa que sale de la oruga cuando la oruga rompe la pupa en la que se ha envuelto y sale una mariposa no puede volver a ser oruga el cambio es irreversible tal vez estemos en un momento todavía oscilando entre que es irreversible que pueda revertir a las viejas prácticas pero yo tengo plena confianza que eso no va a suceder el segundo capítulo del gobierno electrónico la justicia digital justamente continúa hablando de la administración pública y de cómo interactúa la administración pública en general la justicia en particular con el ciudadano y leo el gobierno digital cubre prácticamente todas las áreas que corresponden a las relaciones entre los ciudadanos y las empresas con la administración pública y tiene dos claros límites y a este punto voy la privacidad y la divergencia tecnológica la primera es buena cultivarla pues las nuevas tecnologías son invasivas la segunda es inevitable y comprende no sólo la diferencia de software y hardware sino fundamentalmente la preparación de los seres humanos ante esta revolución aún temprana la edad de los usuarios es un elemento importante además de la preparación específica y justamente la divergencia tecnológica fue brutalmente acortada en el año 2020 que es uno de los límites al gobierno digital voy a dar un ejemplo a lo mejor algunos de los que están acá lo pueden compartir ya en el gobierno anterior se se generó una aplicación que se llama mi argentina que uno puede tener en el celular donde están los datos de uno hasta hace un par de años la aplicación mi argentina la usaban mis hijos para no tener que llevar el registro de conducir y salir sin billetera y para decir no no con un código QR pago con tarjeta y con la aplicación mi argentina tengo la cédula azul del auto tengo la licencia de conducir pero ahora 2021 vienen mis padres con la aplicación mi argentina y con una mezcla de orgullo y alivio me muestran el certificado de vacunación que está en esa misma aplicación es decir se ha dado un paso gigante para achicar la divergencia tecnológica impuesto por el cambio del entorno no digo que sea una virtud de los argentinos pero hoy la capacidad de usar herramientas informáticas ha aumentado dramáticamente es decir ha habido un aumento del capital social tecnológico en términos de preparación y uso de las herramientas sigamos avanzando el tercer capítulo de la justicia digital bueno aquí ya entra en materia el libro y describe los fenomenales avances de la tecnología en los sistemas judiciales en las últimas tres décadas no contiene los avances apenas algunos atismos algunas líneas con lo que pasó en el 2020 bueno no le podemos pedir tanta inmediatez a un libro pero por supuesto detalla los cambios que todos conocemos el pasaje acá en la Argentina cualquier abogado hoy sabe que no puede trabajar si no recibe notificaciones electrónicas que no puede trabajar si no participa en mediaciones o en audiencias en línea que tiene que subir en uno o más PDF su demanda con sus anexos con la prueba no hay manera de trabajar como abogado ni como juez si no es participando en audiencias a distancia si no es trabajando con los dichosos PDF que hoy constituyen los expedientes electrónicos por supuesto el libro lo marca muy bien el elemento crucial para pasar al expediente electrónico es reconocer plena validez jurídica a los documentos digitales firmados electrónico digitalmente por abogados y jueces por imperio del entorno en 2020 esto que ya era posible ya algunos jueces lo hacían desde un tiempo antes en Nación coexistía con el sistema nacional se coexistía con los escritos en papel pero desde 2020 los expedientes son 100% electrónicos es decir toda la documentación que presentamos los abogados o que emite el tribunal es electrónica firmada digitalmente con plena validez jurídica esto que ya era posible antes desde la ley de firma digital de diciembre del 2001 ahora se generalizó el libro trata detalladamente el tema de la firma digital sus mecanismos técnicos de la ley de firma digital pero tal vez le preguntaría al profesor Martino o haya quedado para otro libro junto con el tema que ahora voy a mencionar o deba quedar para otro libro la divergencia que hay entre la letra de la ley de firma digital y el código civil y comercial a mi juicio el código civil y comercial ha distorsionado el sistema prolijamente estructurado e introducido incertidumbres que nadie las está poniendo sobre la mesa todos nos pronunciamos por la validez recurrimos a la ley de firma digital pero ahí hay una labor interpretativa o eventualmente de reforma legislativa pendiente y aquí les decía que acaba un tema para el próximo libro del profesor Martino y voy a agregar otro tema para su próximo libro profesor si me permite que usted toca el tema de la filmación de las audiencias detalla la importancia del despliegue que ha tenido la videoconferencia para participaciones a distancia en Europa pero si se me permite con toda humildad profesor proponerle los procesos civiles en Argentina hasta el 2019 justo antes de la pandemia tuvieron un cambio radical cuando la mayoría de las jurisdicciones pasaron a oralizar los procesos civiles en un proceso por audiencias con algunas características muy peculiares los que me conocen saben que es un proyecto muy caro a mi afecto en el que trabajé mucho en el que puse muchas ganas y que ha sido perdón por la inmodestia ha sido muy exitoso con algunas características muy particulares se acortaron drásticamente los procesos civiles de conocimiento un año y medio hay una altísima tasa de conciliación del 50% estamos hablando de procesos de conocimiento civiles comerciales en general gracias a la presencia del juez y esto fue posible por la tecnología la videograbación de audiencias permitió que se acortaran dramáticamente la duración de las audiencias a 30 minutos 40 minutos para que depongan los testigos alguna explicación del perito y eso permite que los jueces estén presentes no fue necesario dotar de más recursos excepto la tecnología para la videograbación de audiencias y se pudo pasar a procesos orales que como muy bien decía Aida Kemelmager en su intervención en el panel anterior permiten ver al juez que el juez sea mirado en el momento en que recibe la prueba razona y toma la decisión lo cual evita un montón de dudas de opacidades que tiene el ciudadano cuando no comprende el sistema judicial no comprende ni siquiera su proceso ni los qué ni los por qué en cambio en una audiencia él ve al juez ve lo mismo que ve el juez percibe lo mismo y comprende la razonabilidad de sus decisiones pero bueno esto no queda acá durante la pandemia las audiencias se vieron desplazadas al mundo virtual a la videoconferencia y rápidamente muchos jueces y la mayoría de las jurisdicciones argentinas lo permitió sin restricciones en materia civil en general en materia penal se ha ido un poco más lento que también se ha apoyado mucho en la videograbación pero ha ido mucho más lento en lo que son las audiencias remotas audiencias en la cual cada uno está en su casa el juez en su casa un funcionario en su casa el abogado en su estudio tal vez con la parte o tal vez la parte de su casa la otra parte lo mismo y se han se han realizado infinidad de audiencias remotas en algunos poderes judiciales organizando con qué sistema dando soporte técnico tecnológico específico en otras como la provincia de corrientes diciendo cada uno use cualquier sistema que los jueces determinen si lo hacen por whatsapp por zoom usen herramientas gratuitas poniendo a disposición alguna herramienta tecnológica también pero eso ha permitido un salto cualitativo y un salto cuantitativo en el uso de la tecnología para audiencias manteniendo en gran medida los buenos resultados que ya tenía la oralidad y acá viene la gran pregunta y por eso le pedí al profesor Martino que lo tome en su próximo libro lo que aqueja a los jueces me ha tocado discutirlo con los jueces de la Pampa Mendoza Chaco Corrientes Provincia de Buenos Aires en muchos talleres obviamente en línea que es cómo garantizar la inmediación la contradicción en definitiva el debido proceso en las audiencias remotas y ahí hay muchas cuestiones técnico-jurídicas procesales que afinar a pulir además del buen manejo de la tecnología para poder garantizar el debido proceso así que acá hay todo un gran tema que se ha abierto y terminando entonces ya que estoy agotando el tiempo en el último capítulo el profesor Martino va a los sistemas judiciales electrónicos comparados hace una muy buena muy profunda muy profundo análisis del sistema italiano dado su conocimiento de primera mano que tiene del sistema italiano y parafraseando el cambio de título que hizo una vez el profesor Martino sobre un artículo que había escrito relatando acerca del digesto argentino yo querría terminar con esta frase que la crisis de la pandemia una gran crisis del entorno en la justicia está en vías de transformarse en una enorme oportunidad aprovechada es cierto que esta frase tiene un poco de optimismo y de voluntarismo pero y de deseo de mi parte pero es el mensaje en definitiva que nos trae este libro la posibilidad de aprovechar la innovación tecnológica para mejorar lo que el ciudadano recibe de la justicia y de este modo termino es un inmenso honor para mí poder presentar este libro y también un gran placer poder entablar un diálogo sobre este tema que está hoy sobre la mesa en la profesión tanto del lado de los abogados como de los jueces que es la innovación tecnológica y el cambio drástico que ha impreso a las prácticas judiciales en el último año muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor a continuación va a presentar la obra del doctor Martino el doctor Daniel Almark quien es abogado especialista en derecho informático y de las telecomunicaciones doctor en derecho de la universidad de buenos aires es director del instituto de informática y derecho del colegio público de abogados de la capital federal director de la carrera de especialización en derecho informático de la facultad de derecho de la uva profesor de la maestría en magistratura de esta misma facultad profesor de la maestría en ciencias de la legislación de la universidad de el salvador y la universidad de pisa consultor internacional coordinador ejecutivo del digesto jurídico argentino miembro de comisiones redactoras de diversos proyectos de ley sobre valor jurídico del documento electrónico y sobre generación archivo y transmisión de documentos digitales el doctor Almark es también autor de numerosas publicaciones en el país y en el exterior muchas gracias doctor Almark le cedemos la palabra muchas gracias doctora en primer lugar un agradecimiento especial un agradecimiento especial a la dirección de la maestría al doctor Dalavía a la doctora de salud Parkinson en primer lugar por la invitación a compartir con las personalidades que participan de este evento algunas ideas pero en segundo lugar por el privilegio que implica haberme invitado a hacer algunas reflexiones a presentar tecnologías innovadoras para la justicia del profesor Antonio Martino y por qué hablo del privilegio el profesor Martino no me va a dejar mentir yo lo conocí a Antonio allá por los inicios de la década del 80 cuando empezamos a preocuparnos en la facultad de derecho de la universidad de Buenos Aires por el fenómeno del impacto de la informática en la sociedad empezábamos a preocuparnos por dar respuesta a los nuevos problemas e interrogantes que planteaba ese fenómeno y en consecuencia tuve la suerte de viajar a Roma primero a Florencia después y conocerlo a Antonio Martino cuando él ejercía la dirección del Instituto para la Documentación Jurídica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Italia y a partir de ahí Martino nos acompañó con su experiencia en el desarrollo tanto de la informática jurídica como del derecho informático en la Argentina y en América Latina nos ayudó a descubrir estas diferentes relaciones existentes entre informática y derecho la informática por un lado como instrumento al servicio de la optimización de la labor de los operadores jurídicos y por otro lado la gran responsabilidad que tenemos desde el ámbito del derecho de conocer el fenómeno del impacto de la informática en la sociedad de poder detectar los nuevos problemas e interrogantes que ese impacto plantea y en definitiva de elaborar desde el ámbito del derecho respuestas adecuadas ante esos nuevos problemas e interrogantes me acuerdo que por aquella época y a nosotros por supuesto que nos sorprendía en aquella visita ya dirigía en el ámbito del instituto para la documentación jurídica un equipo de investigación que había desarrollado un sistema tendiente a la detección de contradicciones normativas en el universo normativo o en la legislación en la legislación italiana y esto era la claridad en la conducción del instituto de ir detectando los nuevos problemas que aparecen y de ir detectando el aprovechamiento del instrumental informático a efectos de poder de poder dar la respuesta esto nos ayudó allá lejos a poner en marcha las primeras jornadas nacionales de derecho informático luego el instituto de derecho informático y finalmente la aprobación por parte del consejo superior de nuestra universidad de una carrera de especialización en derecho informático que tiene como objetivo formar abogados justamente que conozcan el fenómeno del impacto de la informática en la sociedad detecten o estén preparados para detectar los nuevos problemas e interrogantes que plantea y también para elaborar las respuestas adecuadas que el desarrollo incesante y cambiante de la tecnología nos va reclamando quiere decir que desde el punto de vista de nuestro desarrollo académico el profesor Martino Antonio nos acompañó en el desarrollo de la informática jurídica y en el desarrollo del derecho informático como respuesta decía a los nuevos problemas que plantean impacto de la informática en la sociedad y por qué planteo que nos acompañó en estos aspectos porque a él y a nosotros nos preocupaba en el ámbito del título de su obra de hoy Tecnologías Innovadoras para la Justicia en primer lugar resolver la problemática del acceso a la información en segundo lugar abordar la problemática de la gestión de la oficina judicial a efectos de optimizar su funcionamiento y en tercer lugar también el abordaje de la gestión parlamentaria en el ámbito o en el andar y velo orientado a la aplicación de adecuadas técnicas normativas no es casualidad que Martino haya sido primer director y fundador de la maestría en ciencia de la legislación de la universidad de la universidad de El Salvador decía acceso a la información porque la posibilidad que nos brindó la informática es concentrar enormes volúmenes de información jurídica pero fundamentalmente recuperar rápida y eficientemente esta información decía informática de gestión judicial porque necesariamente hay que optimizar la gestión judicial y recién recibíamos experiencias en este sentido utilizando o aprovechando el instrumental informático a efectos de garantizar su optimización y informática jurídica de gestión parlamentaria porque Martino nos habló de la contaminación legislativa de esta problemática que implica que todos los sistemas jurídicos se van contaminando y en consecuencia es necesario con el auxilio del instrumental informático y nosotros trabajamos en esto a partir de la dirección de la unidad de proyectos de ordenamiento legislativo que tiene nuestra facultad de derecho y que tuvo a su cargo la elaboración de las de los estudios preliminares del digesto jurídico argentino en el que justamente designamos a Martino director de un equipo de excelencia y de profesores argentinos e italianos que elaboraron bajo su dirección como aquí se planteó el manual de técnica legislativa ahora pensando en la obra en sí por supuesto un aporte importante como todos los aportes de Martino y yo lo planteaba antes al desarrollo de la informática jurídica y al desarrollo del derecho informático pero en esta obra que aborda para no repetir en sus distintos capítulos los temas a que se hacía referencia antes de mi intervención me llamaron la atención dos o tres aspectos fundamentales a los que quería señalar ya que fundamentalmente seguramente Martino en su intervención ahondará en los diferentes conceptos que están incorporados a la obra lo primero que me llamó la atención es la reflexión del artículo primero donde Martino parte de las de las seis reflexiones que él llama extraídas de un libro de Italo Calvino a efectos de ir desgranando desde cada una de las seis reflexiones aspectos que tienen que ver con esta respuesta de la tecnología a la necesidad de optimización de la labor de la justicia y me sorprendió este punto de partida que eligió Martino para la puesta en marcha de esta de esta obra fundamental en primer lugar por esa sinergia existente entre las reflexiones de un escritor y su aplicación o su extensión como hace Martino en la obra a conceptos que tienen que ver con la aplicación de las tecnologías de la información a la labor de la justicia pero además por otra sinergia porque ese punto de partida incorpora a esta obra que estamos presentando un elemento adicional es un aporte jurídico al desarrollo de las tecnologías de la información en el ámbito de la justicia pero este entrecruzamiento con las reflexiones de Calvino le incorpora un ingrediente literario que apasiona que permite que nos apasione la lectura de esta obra desde sus primeras líneas el segundo aspecto que quería simplemente señalar es que abarca también fue señalado señalado aquí abarca en primer lugar y me parece importante la descripción de la tecnología con qué tecnología contamos para plantearnos que existen tecnologías innovadoras aplicables al proceso de optimización de la justicia y yo dividiría en tres partes entonces el aporte de este libro la preocupación por la descripción del estado del arte del estado de la tecnología de lo que la tecnología pone a nuestra disposición a efectos de aportar a la optimización del funcionamiento de la justicia en segundo lugar refiere y describe con un análisis profundo la problemática del gobierno electrónico es decir la relación del ciudadano con los distintos poderes del estado y no solo con la justicia y finalmente entonces aborda la problemática específica de incorporación del instrumental informático a la justicia me parece que es una obra importante una obra trascendente una obra oportuna por otro lado en un ámbito donde se está debatiendo la optimización de la prestación de justicia en nuestro país y en este debate que hoy tiene nuestra sociedad seguramente la incorporación de las tecnologías de la información va a jugar un papel sumamente importante y para terminar una sola reflexión yo decía que Martino describió el estado del arte y entonces el instrumental informático disponible para aportar al proceso de optimización de la justicia y efectivamente nuestra ley de firma digital que viene por primera vez a incorporar un moderno concepto sustancial de documento a nuestra legislación de fondo y que en su artículo primero le otorga plena eficacia jurídica pleno valor jurídico y probatorio al documento electrónico y al documento digital a la firma electrónica y a la firma digital que incorpora entre los artículos tercero y sexto este moderno concepto sustancial de documento y que establece en el artículo 7 la presunción de validez artículo con el que yo no coincido pero incorpora la presunción de validez del documento firmado digitalmente es decir firmado con firma digital que para nuestra ley es aquella elaborada con una determinada tecnología criptografía simétrica pero cuyos certificado puede ser emitido exclusivamente por una entidad previamente licenciada por el estado esta presunción de validez y esto quería plantear implica eventualmente la inversión de la carga de la prueba para el caso de que alguien imponga un documento firmado digitalmente con los niveles de seguridad que hoy tiene la firma electrónica pero está claro que ambos la firma electrónica y la firma digital el documento electrónico y el documento digital tienen plena eficacia jurídica y en relación a la normativa del nuevo código civil y comercial yo creo creo para para acercar alguna idea al debate que recién fue planteado y que por otro lado la doctrina viene debatiendo yo creo que los artículos del código deben ser analizados e interpretados no en forma literal sino respondiendo a extraer del conjunto de la obra o de la norma el espíritu del legislador y el espíritu del legislador en la sanción del nuevo código civil y comercial de la nación en distintos aspectos que no vamos a analizar ahora fue receptar el aporte de la tecnología y otorgar valor jurídico y probatorio a nuevos medios de expresar las declaraciones de voluntad y a nuevas formas de identificar adecuadamente a los emisores de esas declaraciones de voluntad la confusión quizás surge y puedo coincidir con coincido en definitiva con Chayer que sería bueno un artículo más claro o la sanción de alguna norma que esclarezca sobre este punto pero mi opinión es que el artículo 288 le otorga plena eficacia jurídica al documento firmado electrónicamente y no digitalmente como dice la letra del artículo sino que utiliza el término firma digital en el concepto amplio porque en definitiva la firma electrónica también es expresión de un de un mensaje de un mensaje digital si no nos preocupáramos por receptar el espíritu del legislador no entenderíamos el último párrafo del artículo 288 que luego de exigir el documento esté firmado digitalmente pone una coma y agrega firma digital que garantice la fiabilidad seguridad inalterabilidad del documento es decir no tomaría en cuenta la presunción de validez que ya nos dio el artículo 7 de la ley 25 326 creo que en definitiva estas ideas están planteadas en la obra de Antonio yo quiero especialmente agradecerle a Antonio el acompañamiento durante todos estos años al desarrollo del derecho informático en la Argentina no por casualidad hace algunos años en el colegio público de abogados de la capital federal le hicimos un homenaje por su aporte al desarrollo del derecho informático en América Latina y quiero agradecerle especialmente hoy por habernos regalado a todos nosotros esta obra que estamos presentando muchas gracias gracias doctor Almar doctor Antonio Martino lo escuchamos bueno yo voy a ser muy breve porque de lo contrario le vamos a tomar tiempo a la siguiente parte de esta reunión que es muy importante yo tengo nada más que agradecimientos en primer lugar a mi viejo amigo Alberto toda la vía que tuvo la cortesía de hacer la presentación de este libro en este consenso tan particular y tan elevado elevado por los miembros que he escuchado y que me han permitido seguir aprendiendo he seguido aprendiendo de las magníficas exposiciones que hicieron los miembros del comité de esta maestría en segundo lugar quiero agradecerle a la a la universidad a la facultad de derecho de la universidad de Buenos Aires porque ahí estudié ahí me recibí de abogado me recibí de doctor en 1971 fui nombrado profesor adjunto de derecho de introducción al derecho y hasta participé en el equipo de judo más imposible sin embargo sin embargo en 1999 cuando estaba en el exterior Atilio Alterini y otros miembros entre los cuales Daniel Almar me llamaron para dirigir el manual del digesto jurídico argentino o sea yo sigo pensando siempre que en el edificio de Figueroa del Corta siempre hay un lugar para mí sea en el instituto que lleva el nombre de mi maestro Aprioso Lucas sea en cualquier otro lugar aunque sea al lado de la pileta pero es mi casa y por eso le estoy muy agradecido quiero agradecerle también a mi mujer sin su comprensión yo no podría escribir y quiero agradecerle a el autor del prólogo que es Gabriele Paparo un agregado científico italiano extraordinario que tuvimos en el país obviamente quiero agradecerles a Héctor Chayer y Daniel Ricardo Almar la benévola presentación que hicieron en cuanto en cuanto a que tengo que escribir otros libros no no se preocupen lo voy a hacer este es el número 45 quiero llegar al número 50 y espero tener el tiempo suficiente pero por lo menos tomo la la indicación de cuál tiene que ser el próximo inmediato y quiero agradecer también Alejandro de Palma que es mi editor que se conmovió tanto por este acontecimiento que decidió que quienes puedan dar su teléfono o su dirección de correo electrónico si se abre el chat por algunos minutos entonces él le va a hacer un descuento y finalmente quiero agradecerles a todos los amigos los colegas los curiosos que me han acompañado durante 50 años y que han decidido participar en esta reunión tan importante para todo el mundo en particular para mí muchísimas muchísimas gracias bueno muchas gracias doctor Martino el tiempo nos apremia y con relación a la siguiente actividad que tenemos pautada queremos comentarles que la maestría en magistratura además de todo lo que se ha venido conversando a lo largo de esta jornada constituye una unidad de investigación y que es precisamente a estos fines que en el año 2007 también durante el decanato del profesor Atilio Alterini se creó en el ámbito de la maestría el centro de estudios sobre la justicia el CEJUS que estuvo coordinado por los profesores Hans Reitzel y Luis Palma y que en la actualidad dirige el profesor decano de esta maestría el doctor Miguel Ángel Ciro Taldani desde sus inicios en el CEJUS se han venido desarrollando distintas actividades que apuntan a promover la investigación aplicada el desarrollo de lecciones aprendidas y mejores prácticas la formación continua el asesoramiento al poder judicial la actividad del CEJUS está fundada en algunos principios que son la libertad académica el rigor científico la difusión del conocimiento y sobre estas bases el CEJUS organiza e implementa proyectos y acciones pendientes a aportar al perfeccionamiento académico de los integrantes del poder judicial y a promover y realizar investigaciones específicas e interdisciplinarias justamente en este marco hoy presentamos el proyecto de investigación y docencia titulado estudio comparativo normo socio axiológico de los regímenes y organización de la justicia argentina bajo la dirección del doctor Miguel Ángel Ciro Caldani a quien invitamos a presentar a los miembros del equipo lo escuchamos doctor muchas gracias obviamente voy a tratar de ser muy breve porque ya tuve mi oportunidad de hablar esta tarde quisiera expresar mi profundo agradecimiento a las autoridades de la maestría por la distinción que me hacen al confiarme una tarea tan importante una tarea en la que me siento profundamente comprometido expresar mi agradecimiento a alguien que hemos nombrado reiteradamente al profesor Atilio Alterini cuya firma obra en la resolución de creación de este centro y a quienes integran lo integran y lo van a integrar en lo sucesivo en este momento lo componen algunos profesores de la maestría y también algunos alumnos de la maestría pero por supuesto con la dirección de las autoridades de la carrera y especialmente de la doctora Aurora de salud Parkinson pero tenemos la esperanza de que muchos otros se sumen y de que podamos aunar esfuerzos para que la universidad retribuya lo mucho que hacen los jueces generalmente graduados en ella para el desarrollo de la vida plena de la sociedad para que la universidad pueda contribuir mejor a la administración o a la función de justicia o al servicio de justicia en realidad cuando hay tres palabras es posible que cada una esté diciendo algo representativo de lo que se quiere expresar realmente quiero invitarlos a participar y creo que la doctora de salud seguramente hará las presentaciones pertinentes salvo que prefiera que las haga yo pero creo que lo más correcto es que lo haga ella bueno muchas gracias doctor siuro en primer lugar vamos a escuchar al doctor juan bentolila quien va a exponer que es juez y va a exponer sobre los trabajos que han estado realizando en el marco de este proyecto de investigación lo escuchamos doctor bentolila y muchas gracias por su participación muchísimas gracias a usted doctora la salud parkinson gracias también doctor valavía por este verdaderamente este espacio que que permite a la maestría en magistratura generar una una línea de investigación que hace a lo que son los los poderes judiciales la organización de los poderes judiciales en toda en toda la Argentina en el centro de estudios para la justicia en este último año que está transcurriendo 2021 bajo la dirección del doctor Miguel Ángel Ciro Caldani que saben ustedes es un gran motor de espacios de debate como este que nos ocupa y con la inestimable colaboración de un equipo altamente eficiente con el que se cuenta hemos realizado este año les decía una búsqueda y recopilación de información a fin de crear una base de datos con material acerca de la organización judicial en las diversas jurisdicciones argentinas esto esta idea de generar un repositorio virtual de información en realidad está orientada por ciertas finalidades entre ellas la más importante es de servir a los investigadores e investigadoras con una cantera de datos que les permita generar un panorama actualizado y completo que dé cuenta detallada de no solo del dato normativo que lo hemos relevado porque también hemos buscado las leyes orgánicas que están vigentes al día de hoy en la Argentina sino también de relevamientos de tipo estadístico que revelan y permiten acceder a lo que es el flujo dinámico de trabajo de los diversos órganos jurisdiccionales en este sentido lo que hicimos fue promover desde el centro un informe técnico y gráfico que aportó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a quien le estamos muy agradecidos realmente y que se elaboró como les decía en base a una solicitud de acceso a la información pública que se cursó desde la maestría y magistratura hacia el Ministerio en ese informe hemos logrado poner en una en una sola en un solo espacio la un relevamiento sobre la cantidad de órganos jurisdiccionales que existen en nuestro país la competencia material de cada uno de ellos la integración por ejemplo las situaciones de vacancia las situaciones de subrogancia la cantidad de cargos que hay con discriminación acerca de por ejemplo los cargos de jueces de funcionarios de agentes judiciales no solo en términos absolutos sino también en términos proporcionales considerado por ejemplo sobre esquemas de cantidad de cargos cada 100.000 habitantes pero no solo eso también en ese relevamiento existe toda una información acerca de la composición por ejemplo por género y también de la incidencia presupuestaria que en cada una de las jurisdicciones tiene en cada una de los presupuestos de diversas jurisdicciones tiene el órgano jurisdiccional esto nos parece que son datos que resultan fundamentales para cualquier tipo de línea investigativa que pretenda hacer no solo un relevamiento de tipo normativo sino también un relevamiento que implique conocer cabalmente el dato fáctico respecto del cual luego se van a hacer las diversas evaluaciones pero adicionalmente también tomándose el periodo 2013-2020 y acá quiero aclarar que es cierto que algún problema de información ha existido porque no todas las distintas jurisdicciones han tienen actualizados digamos los datos estadísticos lo cierto es que tomándose entonces ese periodo 2013-2020 y discriminando por provincias se puntualiza en este informe el índice de litigiosidad la cantidad de causas ingresadas por año la cantidad de causas ingresadas por fuero distinguiendo no solamente en términos macro los diversos fueros por ejemplo penal con referencia a si se cuenta con un sistema de tipo acusatorio o un sistema de tipo inquisitivo civil y comercial con separación de familia laboral paz contencioso administrativo faltas y contravenciones no sobre eso sino también principales objetos de litigio y la incidencia que esos principales objetos de litigio tienen sobre el total de las causas por ejemplo sucesiones concursos y quiebras accidentes de trabajo violencia familiar medidas cautelares inclusive también diversos tipos de delitos que se investigan dentro de lo que es el fuero penal pero no sobre eso sino que también este informe que es sumamente detallado y que verdaderamente los invito a consultarlo está a disposición en el ámbito del CEJUS también indica la cantidad de causas que tiene cada juez la cantidad de causas que se resuelven y los tiempos insumidos entre el inicio y el dictado de la resolución lo cual permite a partir de ahí generar toda una serie de líneas de reflexión que entiendo van a ser fundamentales para encarar determinadas opciones estratégicas a futuro en lo que es la construcción de la justicia argentina para no irme del tiempo cierro nada más contándoles que desde el centro de estudios para la justicia estamos diseñando esas investigaciones y estamos promoviendo todo el tiempo la difusión de los resultados de esta inestimable labor que generó el repositorio virtual que integra el material referenciado muchísimas gracias a todos y bueno a disposición de ustedes para por supuesto la consulta de este material muchas gracias doctor bentolila a continuación va a referirse al proyecto Nahuel Andreu quien es abogado y alumno de la maestría en magistratura adelante Nahuel te escuchamos bueno espero que se me escuche bien me podrán confirmar esto estoy con un micrófono que no no esperaba usar bueno muchas gracias bueno primero que nada quiero agradecer a las autoridades de la maestría a todo el equipo por permitirme participar en esta jornada con juristas de tanta trayectoria como los que pusieron hoy yo me voy a dedicar a contarles un poco una de las líneas de trabajo que venimos llevando a cabo con el CEJUS que es el estudio comparado de los distintos sistemas judiciales que se constituyeron a lo largo y ancho del país y resalto el término constituyeron porque no solo estudiamos la actualidad de los sistemas sino la historia y cómo llegamos a los que hoy tenemos en día en orden a la estructura de la República Federal que tiene el país contamos con 25 jurisdicciones que conviven a diario en el país y que tienen estructuras muy diferentes les voy a contar un poco brevemente la historia de la jurisdicción ahí está de vuelta se me escucha bien bueno les estaba contando sobre la cómo se crea la jurisdicción federal a partir de la ley 27 que estableció en 1862 la primera distribución de la jurisdicción en cinco distritos que eran llamados por los puntos cardinales este oeste norte y sur bueno y centro también que el sur se limitaba al territorio de la provincia de Buenos Aires en orden a que la Patagonia no había sido todavía incorporada al territorio del país después más adelante en el año 1881 se crea la distribución para el territorio de la capital federal ya la ciudad de Buenos Aires hoy estaba declarada como la capital federal del país se crean de juzgados letrados y no letrados lo interesante de esto es que la justicia de paz que permaneció hasta no hace mucho tiempo se previa como una justicia de menor cuantía mientras que la justicia letrada tocaba únicamente temas civil comercial criminal y correccional luego en el año 1944 a partir de un decreto del presidente Perón se crea la justicia nacional del trabajo que más adelante este decreto es ratificado por una ley que establece un 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 sistema de conciliación y arbitraje en el derecho al trabajo una de las iniciativas del presidente Perón en ese momento era federalizar la justicia justamente la justicia del trabajo lo que terminaría la eterna discusión si corresponde el traspaso o no a la ciudad de Buenos Aires la justicia en lo laboral con que tiene sede en esa ciudad bueno ha sufrido muchas muchas transformaciones la justicia federal en luego con la ley 23 473 se crea la Cámara Nacional de Operaciones de la Seguridad Social que luego pasa a llamarse federal en la época de los 90 y más cerca en el año 2012 se crea el Fuero Nacional del Consumo que no se encuentra habilitado pero que también hay una discusión si debe pasar a la Ciudad de Buenos Aires o no es de destacar que el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires ahora también trata cuestiones de consumo en orden a esta bueno a la incorporación que se hizo en la reforma del 94 de los derechos del consumidor y a la importancia que está tomando básicamente para concluir hay distintas realidades en todas las provincias y nos ocupamos de estudiarlas en profundidad y a fondo toqué algunas provincias que me gustaría destacar por ejemplo la provincia de Córdoba tiene un fuero especializado además del fuero de familia que trata temas de niñez adolescencia violencia familiar y género en otras provincias se acumulan muchas materias no penales como por ejemplo en Santa Cruz que los jugados son civil comercial laboral y de minería en otras provincias como Mendoza encontramos juntas la materia civil y de minas en orden a la actividad minera que responde a la realidad socioeconómica de la provincia en Santiago del Estero por ejemplo encontramos que se junta la actividad minera con la justicia del trabajo y un dato muy interesante de las jurisdicciones que tienen juzgados de género que se ocupan de todos los delitos que son cometidos mediante violencia de género esto es una actividad muy interesante e innovadora o por ejemplo otros como la provincia de Chubut que en su justicia no penal acumula la civil comercial laboral y menciona también la faz rural que obedece a esto que digo que responde a la realidad socioeconómica de la provincia y a la importancia que se le da a cada una de las actividades económicas bueno nada más quería contarles un poco de esto nuevamente agradezco a todas las autoridades al doctor continuación va a hablar Diego del Vecchio quien es también alumno de la maestría adelante Diego bueno buenas tardes ¿me escucha bien? hola si se le escucha bien muy bien bueno buenas tardes el auditorio aquí presente director subdirector subdirectora coordinador administración investigadores del CEJUS bueno el doctor de la vía expresaba que se sentía muy contento por haber que estemos presentes aquí yo me siento muy feliz por compartir este espacio con ustedes cuando se me propuso formar parte como investigador para el centro de estudios sobre la justicia inmediatamente dije que aceptaba es que como podía rechazar una oferta de semejante dimensión de estudio cuando se tiene pasión por el aprender el saber el colaborar y más aún cuando se trata de mejorar el servicio de justicia en sentido de lato labor que no tiene ni más ni menos como razón de ser el de dirimir las intersubjetividades que se suscitan entre vidas humanas es decir observando la realidad social la norma y los valores de la comunidad de nuestro bendito suelo argentino esto último en la línea de pensamiento de la doctora Aida Kemelmager y el doctor Ciro Caldaño a raíz de que el área temática del centro de estudios en gran medida es la interdisciplinaridad jurídica más me hallé motivado para colaborar siguiendo esta línea de ideas y a modo de ejemplo cada uno de los aquí presentes sabe que el hombre nosotros el ser humano no vive en soledad por lo que ineludiblemente nos relacionamos con otras vidas otros seres vivos los que también gozan de resguardo jurídico es decir de derechos hecha esta mera introducción de un tema que es muy extenso que me apasiona en lo particular sobre lo antedicho y que se vincula íntimamente con la biodiversidad lo dejaré aquí y tal vez podríamos ponerlo en otro panel en otra jornada hoy en día quiero comentarles estos minutos que me quedan que se me han concedido y focalizarme en hacer referencia a una tarea de investigación que se llevará a cabo próximamente en el CEJUD para sumársela allá en proceso de desarrollo como investigador siempre me focalizo en revisar en un análisis su efectividad para la mejora del servicio de justicia por lo que estuvo por lo que en este nuevo proyecto de investigación se trata sobre qué corrientes prevalecen en la labor de la judicatura a nivel nacional para lo que será sumamente necesario llevar adelante la recopilación y el estudio del contenido de los programas de todas las universidades del país que dictan maestrías o especializaciones en magistratura pero claro no bastará con estudiar solamente el aspecto formal sino que será necesario hacerlo en toda la complejidad del derecho será inescindible que a este primer análisis se le sume el de casos difíciles es decir el estudio de los hechos en estado de cosa juzgada y que incidan tengan alcance en general a toda la ciudadanía una vez se me cuestionó mi tarea o mi labor de investigador un amigo personal pero de buena fe lo hizo sobre mi labor como investigador me dice ¿por qué lo haces ad honorem? te llevan muchísimas horas de estudio mucho tiempo son muchas horas de trabajo lo miro y es una persona que admiro mucho y le respondí mira coincido con vos que investigar también es trabajar siempre entendí como investigador que de nada sirve el saber si no es transmitido pero el saber requiere de un compromiso apasionado por el descubrir ni más ni menos que la verdad de algo y transmitir el conocimiento adquirido pero transmitirlo de una manera razonada bueno finalmente a esta persona le respondí y me vino a la mente rápidamente una frase de un escritor poeta y dramaturgo irlandés nacido en Dublin Oscar Wilde al decir I can't resist anything except temptation puedo resistir cualquier cosa menos la tentación y es así como no pude negarme a la propuesta de formar parte del CEJU el saber no en abstracto sino reitero el saber que luego se pueda transmitir irrazonadamente el conocimiento que se adquiere entiendo que sólo así el saber cobra valor a toda la ciudadanía que reclama una justicia pero una justicia digna aquí en palabras finales ya mi compromiso con el CEJU le agradezco al director doctor Alberto Ricardo de la Vía al subdirector Adrián Ventura a la subdirectora Aurora de Salud Parkinson a la coordinación a cargo del doctor Milgrán Censuro Caldani me honra inmensamente formar parte de este prestigioso equipo de trabajo y felicito a la administración que hace posible esta tarea muchas gracias por su atención bueno muchas gracias Diego a continuación va a hablar Diego Mendy a quien le demos la palabra adelante Diego muchas gracias doctora por por cederme la palabra por permitirme acompañarlos esta tarde mi participación será breve será muy breve porque ya estamos hace un buen rato aquí tengo la suerte de participar en algunas de las actividades del CEJUS desde mitad del año pasado gracias a la gentil invitación que realizara el doctor Ciro Caldani así que también aprovecho para agradecer especialmente y una de las primeras tareas en las cuales trabajamos fue la creación de un espacio de reflexión virtual permanente a través de la herramienta Google Drive con la intención de formar un ámbito para el intercambio de ideas entre docentes y maestrandos de la magistratura en relación a ciertos temas que algunos eran de actualidad pero también había muchas veces reflexiones en torno a la tarea judicial en sentido amplio y principalmente existieron dos líneas de acción un espacio en primer lugar un espacio de opinión sobre la reforma judicial propuesta por el Poder Ejecutivo a mitad del año pasado que ustedes seguramente recordarán y por otra un espacio dedicado a reflexionar sobre los distintos alcances de la tarea judicial pero además de estas dos líneas principales en este espacio de reflexión se han comentado cuestiones de actualidad que enumeraré para que ustedes seguramente recordarán como por ejemplo las conocidas sentencias que dispusieron en los traslados de magistrados federales por ejemplo los pedidos de juicio político a ministros de la Corte Suprema el intento de judicialización de las elecciones las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos el año pasado el debate en diputados en relación a la prórroga de jurisdicción sobre las vacunas en materia de COVID-19 algunas de las noticias fueron comentadas durante la tarde de hoy por ejemplo la cuestión de la aplicación el uso de inteligencia artificial en lo que hace a la actividad judicial por ejemplo mediante la instalación de jueces robots como fue en el caso de China y Estonia que en dos países donde ha habido desarrollos en esa materia pero en definitiva estos son simplemente algunos de los ejemplos que se estuvieron realizando allí y este espacio de reflexión virtual permanente como hemos decidido denominarlo creemos que ha sido y sigue siendo porque está vigente está disponible una esfera un producto un productivo lugar de ideas de reflexiones de opiniones siempre todas muy interesantes siempre todas muy lúcidas que de alguna forma hace al cumplimiento de los objetivos del CEJU como un centro de estudio que funciona por supuesto en el marco de la magistratura era muy breve lo que tenía para compartir con ustedes esta tarde así que nada más muchas gracias muchas gracias Diego y por último el doctor Mario Chaumet que es también juez de cámara y profesor de la maestría en magistratura adelante doctor Chaumet bueno muchísimas gracias a las autoridades de la carrera por permitirme participar voy a ser muy breve pero sobre todo muchísimas gracias como juez como ciudadano como universitario por incentivar no solamente la docencia el trabajo docente en la formación judicial sino particularmente este como juez de provincia me siento profundamente halagado de que no solamente desde la universidad se piense la forma de transmitir conocimiento sino de investigar si no se hace acá donde se hace la investigación de los poderes judiciales acá acá se han mostrado y una sobre todo una línea de investigación del análisis comparativo de los poderes judiciales una idea nada más que una pregunta ¿cómo vamos a comparar por ejemplo los datos que el profesor Bentolila nos dice que ya tenemos a nuestra disposición y bueno estamos plenamente convencidos por eso esta idea no reduccionista de pensar la investigación de pensarlo desde un análisis que sea normativo pero que no se limite simplemente a comparar leyes orgánicas que no se limite simplemente a comparar normas precisamente uno de los grandes problemas que a veces tenemos es que mirando solamente las normas los poderes judiciales estamos profundamente desacreditados porque las normas tienen una alta distancia a veces sobre lo que ocurre en la realidad por otro lado mirar también la realidad social en comparación con esa normatividad que nos dan las leyes orgánicas nos permite también muchas preguntas entre otras algunos que quedaron flotando me parece a mí en la reunión de hoy el fenómeno de recepción normativa en la organización de los poderes judiciales como cuánto las propuestas de organización de los poderes judiciales sobre todo en las provincias argentinas no simplemente son reproducción de las normas que muchas veces se hacen en laboratorio sin mirar el contexto la realidad social el significado el impacto que pueden tener esa normatividad en determinadas realidades creemos que la teoría realista del mundo jurídico como otras teorías permiten hacer un desarrollo para preguntar este tipo de cosas por ejemplo en el análisis sociológico sería muy interesante mucho de ello ya se dijo en las exposiciones hoy acá que veamos no solamente los problemas que pueden generar las conducciones de las adjudicaciones judiciales sino también el impacto de la naturaleza el impacto de las fuerzas sociales a título nada más de un brevísimo ejemplo como cuánto las distancias en muchas provincias argentinas hacen y requieren que tengamos organizaciones judiciales que tal vez no son las que proponemos en los marcos teóricos normativos como cuánto las distribuciones de las influencias de la economía de la religión de la técnica de la historia de la cultura de la filosofía de cada uno de nuestros espacios están presentes o no cuando diseñamos estos órganos judiciales la distancia que puede haber entre esas esas leyes orgánicas y la realidad hacen muchas veces que esas normatividades y esas organizaciones pasen a ser inexactas ineficientes y demás un a título de un ejemplo nada más la cultura como influye la influencia cultural en las organizaciones de las políticas de las organizaciones judiciales el profesor siempre destaca en la historia de la cultura argentina una distancia entre las dos argentinas como hubo las dos hispanas entre la cultura hispano tradicional y la cultura anglo-francesa a veces determinados tipos de diseños de poderes judiciales no responden a las realidades culturales de las provincias a las cuales están destinadas muchas veces se hacen envases de organizaciones judiciales que después no 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 permiten facilitar y encuentran con profundos límites en sus organizaciones en síntesis creemos creo yo en lo personal y vuelvo a repetir esto no lo digo como parte del grupo sino simplemente como un ciudadano como un juez de una provincia argentina que bienvenido sea que la Universidad de Buenos Aires tenga un espacio de investigación de investigación plena para el desarrollo de los poderes judiciales que tanto necesita nuestra sociedad muchísimas gracias muchas gracias doctor Chaupet y ya con esto hacemos el cierre de esta jornada de conmemoración de los 200 años de la UBA no sin antes agradecer muy especialmente a las asistentes de la maestría Carolina Almaraz-Bitone y Micaela Narvarte que han dado su apoyo y han sido el soporte técnico para que esta reunión pueda realizarse les agradecemos además a todos los presentes por su atención su paciencia durante tantas horas y los convocamos para futuros eventos que realizaremos próximamente así que mis saludos y hasta muy pronto conmigo 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 conmigo